Este mensaje, el mensajero del atardecer, fue predicado por el hermano William Marion Brannham el día 16 de enero de 1963 en Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchísimas gracias. El Señor lo bendiga. Pueden sentarse. Mi hijo vino hoy y dijo, papá, me gustaría que hubiéramos visto esa iglesia antes de comenzar a construir la de nosotros. Es un lugar tan bonito. Y él habló acerca de, dijo, yo no he conocido al ministro todavía, pero si él es una persona tan buena como su esposa, ciertamente es una buena persona. Así que estamos contentos de estar aquí. Y yo, yo estoy esperando con expectativa la reunión esta noche, que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros y nos ayude. Ahora, nosotros, acabo de llegar y oí al hermano Williams, creo yo, diciendo algo acerca de estar en el ramada. Y supongo que los anuncios ya han sido hechos acerca de eso. Por lo general, ellos se encargan de eso antes que yo llegue. Y ciertamente estamos esperando con expectativa tener un gran tiempo allá en la convención. Y mi parte aquí es solo algo como ir a varias partes y encontrarme con los hermanos y tener compañerismo entre la gente. Y pidiendo que Dios nos dé un tipo correcto de avivamiento. Y luego podemos ir directamente al hotel ramada a una gran reunión. Y así que estamos tratando de visitar todas las iglesias que nos sea posible hasta ese tiempo. Y estamos teniendo un gran tiempo. Ciertamente estamos teniendo un tiempo maravilloso con el compañerismo entre nuestros hermanos. Y por lo general, yo, todos saben que yo no me considero un predicador. Yo solo soy como una llanta de repuesto. Pero yo, yo, mi ministerio es orar por los enfermos. Y yo, hemos estado tan atestados en las noches y demás, al grado que casi no podemos conseguir el espacio suficiente para hacer eso. Y vamos a intentar si nosotros, cuando lleguemos a lugares en donde podamos aquí, repartir algunas tarjetas y traer a la gente y orar por ellas. Pero al tener una reunión cada noche a la vez, a los que uno no alcanzara esta noche y luego los meten allá en alguna otra parte en la siguiente noche. Y muy atrás en alguna otra parte. Así que de esa manera, yo simplemente tengo una pequeña, una pequeña plática cada noche para la gente. Y de lo mejor que yo puedo para como, para la honra y la gloria de Jesucristo. Y a quien todos nosotros amamos y le creemos y para nuestro mutuo compañerismo. Supongo que oyeron del accidente en la esquina hace unos momentos. Yo no sé si el hombre se mató o quien haya sido el carro se atravesó. Nosotros solo nos detuvimos y solo oramos hace unos momentos. Como a dos manzanas de aquí, había alguien que había sido golpeado de lado y aventado lejos hasta la calle. Y una persona de buen tamaño estaba cubierta allá y los policías estaban allá. Pero no creo que la ambulancia había llegado todavía. Ellos deben, si no murió, ciertamente fue, fue golpeado de este lado y aventado por el otro lado de la puerta. Así que debió haber sido un golpe terrible. Ustedes saben eso solo. Nosotros debemos servir a Dios en todo momento. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué momento esas cosas pudieran suceder. Quizás pensamos que no seremos nosotros, pero ustedes saben que puede ser, ¿saben? Así que creo que Jesús dijo, estad preparados porque no sabéis en qué momento u hora podemos ser llamados a partir. Y luego nos iremos a un lugar a donde no tienen accidentes ni problemas. Estamos tan contentos que hay un lugar así prometido. Ustedes saben, el mero pensamiento esta noche de ver que anhelamos un lugar como ese, eso muestra que hay un lugar así, ¿ven? Y sabemos que todos los negativos, todas las sombras, tiene que ver algo para formar una sombra. Una sombra es un reflejo. Así que si hay una vida como esta, prueba que es una sombra. Entonces hay una vida verdadera en alguna parte que esto está reflejando, ¿ven? Fíjense en un árbol, cuán hermoso es un árbol. ¿Y saben qué es eso? Es el tipo negativo de la sombra del árbol de la vida en el cielo. Miren, ustedes saben, cuando Dios vino a la tierra, cuando Él estaba incubando sobre la tierra en el principio, y quizás la primera cosa que salió fue un renacuajo, como los científicos tratan de decir. La próxima cosa pudiera haber sido algo, yo creo, en la verdadera evolución cristiana, pero no creo que todo vino de una sola célula. Yo creo que solo Dios hizo un renacuajo y luego Él hizo un pez. Y luego Él hizo algo más. Y solo yo creo en ir avanzando, no por la misma célula, pero una criatura diferente todo el tiempo. Y finalmente Él continuó, llegando a una especie más alta, y después de un tiempo reflejó al que estaba llevando a cabo la incubación, el cual era Dios. Miren, para probar que eso es correcto, cuando Dios fue hecho carne, fue Jesucristo, un hombre. ¿Ven? Así que en un ángel, un hombre. Así que eso muestra que lo reflejó a Él. Y oh, esta Biblia antigua está llena de esas pepitas llenas de gracia. Yo solo, a mí me gusta explorar, ¿a ustedes no? Y solo ir allí y secudirle todo el polvo y mirarla y ver qué es. ¿Cómo es que las joyas, ustedes personas saben, aquí en Arizona, las grandes joyas provienen del polvo de la tierra. De ahí es de donde provienen. Y las joyas de Dios son sacadas del polvo también. Y Él, estamos tan contentos que Él nos da el privilegio de entrar en su gran refinería y que quite toda la escoria. ¿Saben ustedes cómo lo solían hacer ellos? Por supuesto, ustedes personas de Arizona, saben cómo ellos, antes que ellos tuvieran el horno de fundición, cómo solían ellos refinar el oro. Se nos dice que ellos tomaban el oro y lo golpeaban. Los indios de la antigüedad solían hacer eso. Lo golpeaban. Y solo le daban vuelta. Y lo golpeaban. Y lo golpeaban. Hasta que le sacaban toda la escoria a golpes. Y de la manera que ellos sabían que todo había sido sacado, toda la pirita y cosas que están en Él, todo eso, cuando ellos sabían que todo había sido sacado, el que lo golpeaba veía su reflejo en Él. Él mismo se podía ver. Entonces, Él sabía que se estaba limpiando cuando reflejaba su propia imagen. Y ustedes saben, yo creo que Dios quiere formar a su iglesia de esa manera. Simplemente quitar todo el mundo a golpes hasta que el reflejo de Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Y nosotros reflejamos su vida. Entonces, estamos listos para su... Él mismo se refleja a través de nosotros en ese tiempo. Cuando logramos, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que está delante de nosotros, mirando al ejemplo, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Tan contentos por eso. Miren, por lo general, yo digo cada noche, le dije al hermano Carl Williams, yo dije, hermano Carl, esa gente no quiere oírme otra vez de acá para allá por los valles, reteniéndolos hasta dos o tres horas en la noche. Él dijo, bueno, bueno, venga. Así que yo aprecio su paciencia por invitarme otra vez. Y ahora cada noche, hablé con mi esposa hace un rato allá, ella está en Tucson ahora, y yo dije, ¿cómo está el clima? Ella dijo, poniéndose caliente. Y dijo, ¿estás cumpliendo tu horario? Yo dije, exactamente alrededor de las 10 u 11 cada noche. Le dije a ella, voy a descansar un poco cuando vaya a Arizona, esta vez en esta pequeña reunión. Voy a esas iglesias de sus hermanos, no voy a castigar a esas personas, solo voy a ir allá, y voy a permitir que se cante el jubileo. Voy a limitarme a preparar mis notas, como para 15, 20 minutos, decir amén, e irme a casa. Ella dijo, ¿estás cumpliendo tu horario? Yo dije, sí, cariño, lo estoy, el horario regular hasta tres horas. Son unas personas muy finas, con mucha paciencia. Bueno, inclinemos nuestros rostros, tan solo un momento, mientras nos acercamos a él. Miren, estoy seguro, que en una fina audiencia de gente como esta, que cree y especialmente, veo dos catres aquí, las personas que están enfermas y necesitadas. Sé que tienen peticiones especiales. Sin duda, que hay muchos otros que tienen estas peticiones. Si es así, solo levanten sus manos, y háganlo saber, mientras ustedes levantan su mano. Y ahora, en oración, yo voy a ir allá, y orar por estas personas, en estos catres, mientras, mientras estamos aquí, para asegurarnos, de llegar a ellas. Si algo acontece, ellas fueron lo suficientemente fieles, para ser traídas aquí. Yo quiero que todos ustedes, oren conmigo. Nuestro Padre, estamos, desechando ahora, todo pensamiento, limpiando, nuestras mentes, y estamos entrando en tu presencia, para la limpieza, de nuestra alma. Y traemos delante de nosotros, la sangre, del Señor Jesús. Estamos confesando, que no somos dignos, de ninguna bendición, que tú nos darías. Pero por cuanto, Él murió, para que nosotros, pudiéramos obtener estas bendiciones, y nos ha dicho, que vengamos confiadamente, delante del trono, que tenemos acceso, a estas bendiciones, por medio de la gracia, de nuestro Señor Jesús, que vino a la tierra, Emmanuel, y tomó el lugar, del pecador. Él llegó a ser, nosotros, oh, para que nosotros, pudiéramos llegar a ser Él. Qué intercambio, Señor. Una vida, con rumbo al infierno, pecaminosa que teníamos, y saber que uno vino, y tomó esa vida, sobre Él mismo, y purificó, nuestros pecados, mediante, la sangre derramada, de su propia vida. Es más, de que lo que nuestros corazones, pudieran aún pensar, Señor. Y luego, además de todo eso, Él abrió camino, para quitar nuestra iniquidad, y sanarnos, por su llaga. Estamos tan agradecidos, que Él prometió, que Él nos guardaría, saludables, mientras le servimos. Y ahora, esta noche, Padre, hay muchas peticiones, que han sido, con sus manos, levantadas. Sabemos, que tú considerarás, cada una de ellas, sabiendo, que hay debajo, de la mano, en el corazón. Y yo pido, Señor, que tú recuerdes, la palabra esta noche, mientras la leemos, y meditamos, sobre ella, como una pequeña lección, como una escuela dominical, para que podamos, irnos de aquí, esta noche, y tener esto, dentro de nuestros corazones, que sintamos, que estamos más cerca de ti, al salir, que lo que estábamos, al entrar. Para eso, estamos aquí, para que traiga, un avivamiento, alrededor del país, no sabiendo exactamente, cuando pudiera comenzar, pero con expectativa, esperándolo, con expectativa, Señor, estamos haciendo, todo esfuerzo, humano, que sabemos, para traer, un avivamiento, que traiga, a hombres, y mujeres, muchachos y muchachas, a un conocimiento, de la salvación, de Cristo, queremos agradecerte, por esta iglesia, por su fino pastor, y su familia, y por todos, los diáconos, síndicos, y por todo, lo que ella representa, te agradecemos, por aquellos, que son valientes, para estar dispuestos, y Señor, solo pedimos, que las bendiciones, de Dios, reposen sobre ellos, bendice todo esfuerzo, que esta sea, una estación, Señor, en donde todo el valle, aquí, pueda venir, y hallar descanso, concédelo, Padre, que las oraciones, del pastor, por los enfermos, sean contestadas, que sus oraciones, para salvación, sean contestadas, por todo, lo que se lleva a cabo, aquí, adentro, en el ámbito, del evangelio, que tus bendiciones, sean sobre él, y que a la iglesia, no le falte, ningún don espiritual, que sea un lugar, una iglesia ejemplar, para toda la comunidad, concédelo, Señor, ahora, Padre, acostadas, en cáteres, aquí, esta noche, que no se pueden sentar, y disfrutar, la reunión, están esas, que no tienen, este privilegio, y ellas, han sido traídas aquí, de alguna manera, esta noche, oh Dios, ten misericordia, yo pienso, que si esa fuera mi esposa, o mi hermano, o alguien, que fuera, un pariente, que yo conociera, muy bien, es el de alguien, y pido, Padre, que la gracia, de Dios, con su poder, llegue, con liberación divina, para ellas, esta noche, y las libre, de estos cáteres, que ellas, ya no estén, en estos cáteres, después, de esta reunión, esta noche, que cuando se vayan, los cáteres, se queden, que el poder, que levantó a Jesús, de entre los muertos, vivifique sus cuerpos, a nueva salud, y fuerza, otra vez, concédelo, Padre nuestro, ahora sabemos, que tú lo prometiste hacer, por lo tanto, está escrito, en las escrituras, estas señales, seguirán, a los que creen, si sobre los enfermos, pusieran sus manos, sanarán, ahora, Padre, en caso, de que no haya nadie, al alcance de ellas, mientras otros, pueden alcanzarse, los unos a los otros, caminaría ya, en conmemoración, de este mandamiento, y Dios, voy a estar esperando, recibir una carta, de ellas, que fue hecho, porque voy, en el nombre, de Jesucristo, el hermano, Branham baja, llora, por las que están, en cáteres, mientras la congregación, canta, solo creer, cuatro veces, luego, él regresa, y canta, Señor, creo yo, oh Señor, creo yo, todo, es posible, Señor, creo yo, creo yo, creo yo, Señor, creo yo, todo, es posible, Señor, Señor, creo yo, vi que ambas señoras tenían tumores, una con cáncer, y yo pudiera rápidamente dar este pequeño testimonio, si tengo que acortar un poco mi plática, justo a partir de mi hogar, el último caso que tuve antes de partir, fue un caso sobresaliente, había una señora, y su nombre es Dyer, ella era, se me olvida ahora su nombre, fue el doctor Dyer de Louisville, un James, el doctor James Dyer, un especialista en tumores y demás en Louisville, su hija tocaba el piano en la iglesia de la puerta abierta de la cual el doctor Cobbles es el pastor, simplemente es una sinagoga judía antigua muy grande, y el hombre mismo pertenecía a la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo denominacional, y fue convertido a creer el evangelio, del evangelio completo, un hombre muy fino, y ella tocó en mi reunión cuando la tuve en Louisville, en el auditorio memorial, y ella estaba sorprendida de ver lo que había acontecido, y trató de decirle a su padre al respecto, él dijo, solo es psicología, esas personas están tan enfermas como siempre estuvieron, y así que, así que, él no lo creía, por fin ella se apartó de la iglesia, se casó con un muchacho del seminario bautista, y por fin, él se apartó de su creencia, él fue entrenado para ser un ministro, y como los bautistas lo hacen de esa manera, y así que ellos, por fin se apartó, no quería predicar, y ellos se mudaron allá, con sus parientes, a Rockford, Illinois, finalmente ella, Jean, empezó a tener algunos problemas femeninos, ella fue con su padre para un examen, regresó a Louisville para un examen, y cuando lo hicieron, ellos encontraron lo que se le llama el tumor chocolate, que sale en las glándulas femeninas, al extirparle eso, su padre, en una operación mayor, y le debe haber derramado algo del tumor en ella, y finalmente, y le dieron algunos rayos X intensivos, y terapia, y así que, cuando ellos, cuando ella regresó a casa, continuó teniendo problemas, como un año después, ellos la llevaron otra vez para otro examen, y llevaron a cabo una histerectomía total, y al hacer eso, el padre, junto con el Dr. Humes, el cual es uno de los doctores principales del sur, operó, y estaba muy avanzado, el cáncer ya se vio envuelto en el colon, así que ellos la dejaron allí, entonces por un tiempo, luego le intentó tratamientos con radioterapia otra vez, y vieron que no le hicieron provecho, así que ellos simplemente la llevaron de nuevo al hospital, ellos ya no podían darle más laxantes para que su intestino evacuara, así que ellos trataron de darle un lavado de enema, y eso llegó al punto que el agua ya ni siquiera entraba al intestino, así que entonces, su esposo, como que era así, como uno de mis críticos, y así que, finalmente, un día, él fue allá, y cogió el libro, y empezó a leerlo, y mi hijo aquí, y hermano Sadman, él es uno de los síndicos, está aquí en alguna parte, y él simplemente se quedó allí, en los escalones de la iglesia, pues como por un par de días, hasta que yo estaba afuera, en una reunión, al regresar, yo, yo fui allá a verla, y él me dijo, dijo, mire, ella no sabe que tiene cáncer, dijo, solo vaya, y hable con ella, y ore con ella, y así que cuando yo la vi, ella dijo, hermano Brana, dijo, mi esposo va a aceptar la sanidad divina, dijo, porque yo no lograba que mirara uno de los libros, ahora él me lee página tras página todos los días, de uno de los libros, y yo dije, entiendo eso, Gene, y dije, mira, Gene, hablemos, y veamos qué dirá el Señor, no había nadie, en el cuarto la enfermera se despidió, y así que, hablamos un ratito, y después de un rato, vino una visión, yo, ella tenía unos 40 años, y sin canas todavía, pero ella estaba más vieja y canosa, yo dije, Gene, mira, tú has estado en las reuniones, sí, hermano Brana, yo dije, ellos te lo han ocultado a ti, y me dijeron que no lo dijera, pero tú tienes cáncer, y yo dije, tu padre y, o tu esposo dijo, no diga nada al respecto, pero tú tienes cáncer, Gene, pero ahora, yo quiero decirte, porque tú has estado en las reuniones, una visión nunca ha fallado, mira, yo te voy a decir, Gene, es así, dice el Señor, ves, ves, miren, ustedes tienen que estar muy seguros de eso, ven, que, que es el Señor, no una impresión, ustedes lo ven, ven, y luego yo dije, tú vas a vivir, ellos están, ella dijo, hermano Brana, yo sospechaba eso desde el principio, y ella dijo, siendo criada en un hogar con mi padre, siendo un doctor, dijo, yo, yo, yo lo sospechaba, dijo, yo pensaba eso desde el principio, que eso era exactamente lo que era, nosotros oramos, el siguiente día, el segundo día después de eso, ellos iban a someterla a una colostomía, eso es, ustedes saben, ellos cortan el intestino, y ponen una bolsa en el lado, y luego el paciente solo, hasta que mueren, el cáncer finalmente los mata, evacúan en una bolsa, y justo en el momento cuando ellos la tenían lista, y ya preparada, y lista, para la mesa de operaciones, ella se sintió muy extraña, y ellos, ella pidió que la enfermera viniera, y le ayudara, ir al baño, y al hacer eso, ella tuvo, una evacuación completa y normal, y su esposo casi no podía creerlo, y el segundo día, ellos no la llevaron, el segundo día, normal, inmediatamente después del desayuno, tuvo otra evacuación completa, así que ella, su doctor llamó, entre lloros y sollozos, él dijo, simplemente, no lo puedo entender, ni siquiera podemos hallar un síntoma de eso en lo absoluto, ha desaparecido, ahora, miren, mis preciosas hermanas, no tengo razón alguna de pararme aquí como un siervo de Cristo, y decir algo mal, porque seré juzgado en aquel día, y eliminado como un hipócrita, ahora, con la palabra de Dios abierta, yo no oré más por Jean, y no más sinceramente que lo que oré por ustedes, ven, nosotros solo hemos anclado esa pequeña estaca, sabiendo que la oración de fe ha sido orada, eso lo establece allí mismo, la palabra de Dios lo dice así, ven, la oración de fe salvará al enfermo, miren, el mismo Dios que sanó a la hija del doctor Dyer, la cual es Jean, yo no sé cuál es su nombre ahora, pero ese hombre, ciertamente, ha abrazado el evangelio completo, el último sermón allí en la iglesia, él estaba sentado allí mismo, absorbiendo lo todo, tomando la comunión con nosotros, y todo lo demás, un estudiante bautista que había venido al Señor para el bautismo del Espíritu Santo, miren, nos muestra que Dios permanece Dios, y el doctor, su padre, un hombre encantador, pero él simplemente nunca había visto algo así suceder, miren, Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y de creer, ambos son creyentes, así que algunas veces estas cosas suceden para bien, ustedes saben, la Biblia dice, ayudan a bien, miren, recuerdan a Job, todas sus luchas, miren, eso no era Dios castigando a Job, pero era Dios aprobando a su siervo, así que todo ayuda a bien, ven ustedes, y luego el libro de Job fue escrito para todas las generaciones, para un testimonio, miren, Dios obrando para que ayude a bien, solo recuerden, yo he orado con todo mi corazón, la oración de fe, créanlo, y allí eso será todo, ese será el caso, solo, solo esperan los resultados, ahora, para entrar directamente en el mensaje, muchos están de pie, un mensajito para la tarde, y solo recuerden ahora, allá, en el ramada, va a haber algunos predicadores, muy finos, en esta convención, en el ramada, en esta ocasión, los hombres de negocios, así que ustedes, allá en el ramada, así que estén seguros, de tratar de asistir a esta reunión, el hermano Oral Roberts, va a estar allí, para la noche del banquete, y ahora, yo como que soy una partecita de Tucson, voy a defender a Tucson, nosotros tenemos una allá, también el siguiente lunes en la noche, así que, si da la casualidad que ustedes estén allí cerca, bueno, vayan allá también, y ustedes tendrán que, puede que tengan que tolerarme un poquito, pues se supone que yo hablaré en esa, así que vayan allá, si pueden, el próximo martes, el próximo lunes, en la noche, en el motel ramada, el ramada in, en Tucson, y por supuesto, todos sabemos que Phoenix, solo está en las afueras de Tucson, todos sabemos eso, ustedes saben, así que, así que vengan, y vean como viven los montañeses. Miren, abramos en nuestras Biblias, a Zacarías 14, el capítulo 6 y 7, quisiera leer, para una, para sacar de esto, un pequeño contexto, del texto que me gustaría tomar, y acontecerá, que en ese día, no habrá luz clara, ni oscura, será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día, ni noche, pero sucederá, que al caer la tarde, habrá luz, ahora me gustaría sacar de esto, el mensajero del atardecer, para un texto, el mensajero del atardecer, por supuesto, podemos tener mensajeros durante todo el día, y ha habido mensajeros durante todo este día, de los cuales él ha hablado, pero viene un mensaje del atardecer, y queremos mirar eso, esta noche, y algo así como una escuela dominical, hablar sobre eso un rato, miren, todos sabemos, de lo que Zacarías aquí está hablando, porque, él dijo, vendrá un día, que será considerado por el Señor, ni día ni noche, pero al caer la tarde, habrá luz, miren, si sabemos que no era día ni noche, tendría que ser como un día sombrío, como un día neblinoso, y todos sabemos que la civilización ha viajado del este al oeste, la civilización más antigua que tenemos es China, y la civilización ha viajado del este al oeste, porque ha seguido al sol, y ahora, hemos llegado completamente a la costa oeste, si seguimos más lejos, estamos de nuevo en el este, ven, así que estamos al fin del camino, creemos, como la iglesia, que el evangelio ya casi se ha completado, creemos que los grandes mensajeros por todas las edades han, en estos últimos días, los últimos cientos de años, han luchado por estas grandes cosas, la justificación por fe, Lutero, la santificación por medio de Wesley, el bautismo del Espíritu Santo por medio de los pentecostales, creemos que esos elementos van formando el cuerpo completo, como en lo natural y lo espiritual, cuando nace un bebé, normalmente, ¿qué es lo primero? Lo primero que rompe es el agua, lo siguiente es la sangre, y lo siguiente es la vida. Primera de Juan 5, 7, dijo, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ellos son uno, ustedes ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo, ustedes no pueden tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo, ven, ellos son uno, pero tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu, y estos tres concuerdan, no son uno, sino que concuerdan, ven, miren, ustedes pueden ser justificados sin ser santificados, pueden ser santificados sin tener el Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo es la presencia del poder de Cristo que mora por dentro en el Espíritu, miren, vemos que lo natural tipifica lo espiritual, así que la Iglesia está en su madurez completa ahora, justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, acabamos de pasar por las siete edades de la Iglesia allá en casa, tipificando eso hermosamente, y a propósito, ¿a alguien alguna vez oído esas cintas de las edades de la Iglesia? En la última vez que tuve esas edades dibujadas allí en la pizarra, y el Padre Celestial sabe que esto es verdad, cuando yo lo completé de la mejor manera que pude, bajo la inspiración que Dios me daría, ese ángel del Señor, que ustedes ven en la fotografía, muchos han visto esa fotografía, ¿no es así?, de esa luz, descendió allí mismo en el cuarto delante de trescientas o cuatrocientas personas, fue allá al lado de la pared, con una luz de esa manera, y dibujó esas edades de la Iglesia por sí mismo, todos nos quedamos allí mirándolo, lo observamos dibujar la primera edad de la Iglesia, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, miren, hay personas aquí sentadas que son un testigo de eso, levanta sus manos y es así, la Biblia dice en boca de dos o tres testigos, todos sentados allí gritando y todo lo demás, y yo dije, allí, miren, ustedes han querido verlo, todos pueden verlo directamente, a las once del día permaneciendo allí mismo en la pared, y dibujó esas edades de la Iglesia, sólo con tanto espíritu y luego la oscuridad, para mostrar que el espíritu fue apagado, y pasó por la edad del oscurantismo y salió directamente otra vez, exactamente de la manera que yo lo tenía dibujado, y lo tenía en las fotografías de ello, y todo dibujado colgando en la pared, y ahí estaba exactamente, debe haber sido que el Espíritu del Señor estaba satisfecho que eso fue completado, porque Él volvió y indicó que eso estaba correcto, y estamos viviendo en la edad de la Iglesia de la Odisea, la edad de la Iglesia rica, que piensa que ellos no tienen necesidad de nada, y no saben que están desnudos, miserables, ciegos, y no lo saben, ven, miren, todos esos tipificando, miren, el mismo sol que brilla en el, se levanta en el este, es el mismo sol que se pone en el oeste, miren, detengámonos tan solo un momento para poner la base de este mensaje, sabemos que el sol, eso es el S.O.L., el sistema solar, pero el H.I.J.O. descendió en el resplandor de Dios y la luz de Dios en el este, y ya hemos tenido dos mil años considerados por el Señor, Él dijo, será un tiempo que no será ni día ni noche, solo como un día sombrío, pero al caer la tarde habrá luz. Ahora si se fijan, el Espíritu Santo cayó primero sobre la gente oriental, luego tuvimos un tiempo de solo unirse a la Iglesia, y pequeños cabos sueltos que tenían que ser resueltos, y pequeñas causas por las cuales luchar, pero luego al caer la tarde en el hemisferio occidental habrá luz, y nosotros estamos en ese tiempo ahora. La civilización ha venido como una gran ola del este, recogiendo el pecado todo el tiempo mientras venía, y ella ha llegado a la costa oeste como una barrera del sonido, y ella ha apostatado, y el lugar más corrupto del cual yo sé es la costa oeste. Todo lo que ustedes quisieran pensar, ellos lo tienen, pecado, corrupción, divorcio, cazándose, Hollywood, el mismísimo pozo del abismo. Eso es exactamente correcto. Yo creo en la santidad bíblica genuina, y yo no creo en esta corrupción y podredumbre que ponen un ejemplo delante de nuestra gente, que llaman Hollywood. Y yo siempre he estado en contra de eso, y yo creo que un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él estaría en contra de eso, porque el Espíritu de Dios testificaría que eso está mal para él. Ahora yo creo que ese es uno de los... Solíamos ir allá a París para conseguir modelos, nudistas, para desnudar a nuestras mujeres. Ahora París viene aquí para conseguir las muestras de Hollywood y al mundo. Y las modas nudistas que tenemos hoy en día, más allá de Francia, solo piénsenlo, es el lugar de borrachera, pleitos, inmoral, y aún así Hollywood le gana completamente a eso. Y todas nuestras televisiones, todo lo que ellos tienen en ella, no está censurado, solo chistes sucios y corrupción podrida, solo va adiando en todo. Y la gente, el diablo, no se los permitía enviar a nuestros hijos a los cines hace años, nosotros los pentecostales primitivos, pero ahora el diablo nos engañó y lo metió directamente en la casa. ¿Ven ustedes? Así que él metió directamente al cine. Miren, y es una cosa tan terrible, el pensar que el mundo se ha metido en esta corrupción, porque toda la basura, ¿ven ustedes? Solo ha venido flotando en esta dirección, viniendo junto con la civilización. Pero todo el tiempo voy a predicar uno de estos días, si el Señor lo permite, uno de estos días sobre la cuenta regresiva. Ustedes saben, yo sé que ustedes han entrado en la órbita. Y así que nosotros, nosotros vemos allí que está aconteciendo. Dios ha sido capaz de lograr algo con su iglesia también todo el tiempo. ¿Ven ustedes? Mientras estas cosas están aconteciendo, y ahora estamos al fin del tiempo, gracias al Señor, cada edad ha tenido su mensaje y mensajero. Dios se ha encargado de eso. Todo, aún en las edades de la iglesia, nos damos cuenta de que cada uno tuvo un mensajero y cada una vivió su edad. Y otra entró, y esa salió. Y otra entró, así, hasta llegar a la séptima edad de la iglesia, cada estrella, cada ángel de la iglesia, cada mensajero. Y nos damos cuenta de que en la última edad de la iglesia, allá en Apocalipsis 10, ha de haber el sonido de una trompeta. Y hubo siete voces que emitieron. No se les fue permitido escribirlas. Pero fue sellado en la parte de atrás del libro. Los siete sellos estaban en la parte de atrás del libro. Después que el libro está escrito, luego es sellado allí con siete sellos. Miren, nadie sabe lo que son. Pero dijo, en los días cuando el séptimo ángel esté tocando su mensaje, ese es el ángel terrenal ahora, porque este ángel descendió del cielo y este estaba en la tierra. Un ángel es un mensajero, un mensajero para la edad. Y luego nos fijamos que él puso su, tenía un arcoíris sobre su cabeza y levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Cuando estas siete voces emitieron, siete truenos emitieron sus voces. Y él les dijo, no lo escribas, pero sellalo. Y nos damos cuenta de que está en la parte de atrás del libro. Pero cuando el séptimo ángel había terminado su mensaje, su profetizar del día, entonces el misterio de Dios se consumará. Todos saben que la Biblia dice eso, el misterio de Dios, qué es Dios, quién es Dios, y todo al respecto, hasta el bautismo y cosas. Todo eso debería ser resuelto en ese día. Cada mensajero ha tenido su mensaje y el mensaje y el mensajero de la edad. Y es muy notable que cada mensajero aún hallamos en las ciudades de la iglesia y esta noche regresaremos al Antiguo Testamento y hallaremos que es la misma cosa. Que Dios envía el mensajero de esa edad al fin del tiempo. Siempre al fin. Nunca en el principio. Al fin. Miren, ya que la edad de lintero se desvaneció, entonces entró Wesley. Y cuando la santificación de Wesley se desvaneció, la edad pentecostal entró. Siempre es el mensajero el que abre el mensaje nuevo al fin del viejo. Es en cada edad que eso se ha hecho. Sabemos que eso es la verdad. Esto se repite cada vez por la Biblia. Encontramos que en las sagradas escrituras de un lado al otro, que justo al fin de la edad pasada y que la nueva entra, esa edad se desvanece y una nueva edad entra y Dios envía al mensajero. Y como siempre, siempre, cada vez que un mensajero viene, siempre, es un llamado a regresar a la palabra. Nunca falla. Recuerden, esta es la completa revelación de Jesucristo. No hay nada que se le pueda añadir a ella o quitar de ella. Es la revelación completa de Jesucristo. Y la única manera que podemos alguna vez estar seguros, si alguna cosa surge entre nosotros que sea contraria a esta revelación, entonces está errada. ¿Ven? Es regresar a la palabra. Y siempre llamando a regresar. Y en todo caso, en la escritura, en todo caso, Dios usa a un profeta para llamar a esa edad a regresar. Siempre, sin ese, no, en ninguna ocasión ha fallado. Él siempre envía un profeta. Y miren, ¿por qué hace eso? Es porque la Biblia dice, es al profeta al que viene la palabra de Dios, el revelador de Dios. El revelador de la palabra. Miren, yo, yo, yo espero que no sea malentendido. ¿Ven? No quiero ser malentendido, pero sí quiero ser honesto y fiel al llamado. Nosotros queremos ser eso. Miren, Dios siempre usa un profeta a un hombre. Si ustedes usan a un grupo de hombres, ustedes obtienen ideas diferentes, ¿ven? De cada hombre, de dos hombres. Él nunca tuvo dos profetas principales en la tierra al mismo tiempo. Él toma uno para que el otro pueda tomar su lugar para otro día, para otro mensaje. Él nunca tiene dos. Él tiene uno a la vez. Y el Dios infinito nunca cambia su programa. Él debe siempre permanecer con lo que él comenzó. Por esa razón, nosotros podemos tener confianza en lo que él dice. Él no puede cambiar. Si él salvó a un hombre en la base de su fe en Dios, el siguiente hombre tendrá que ser salvo de la misma manera. Cuando Dios proveyó un lugar en donde él podía tener compañerismo con su criatura, Adán trató de hacerse el mismo un camino y tomó hojas de hiera para hacerse delantales para él y su esposa. Dios lo rechazó. Y Dios decidió en qué programa o en qué base él se encontraría con el hombre y tendría compañerismo con él. Y esa fue la sangre derramada. Y él nunca lo ha cambiado. Miren, como los metodistas a los bautistas, nosotros podemos saludarnos de manos los unos a los otros, pero en la base de ser metodista y bautista, no tenemos cosas en común. Yo estoy apoyando a los bautistas y ustedes están apoyando a los metodistas o viceversa. Pero hay una base en donde todos los creyentes se puedan encontrar. Eso es bajo la sangre derramada. Allí es en donde nos encontramos y hacemos un lado todas estas cosas. Así que no podemos entrar todos en una organización. No podemos hacer eso. Estas pequeñas organizaciones, yo creo que Dios ha estado en ello, en toda la cosa, pero la gente, porque somos diferentes. Cada hombre ve diferente. Cada persona lo ve diferente. No hay dos mentes que sean exactamente las mismas. No hay dos personas que sean perfectamente las mismas. Afirman ellos, no hay dos narices, no hay dos huellas del dedo pulgar. Ve, somos hechos diferentes. De esa manera deberíamos tener grupos diferentes. Pero Dios siempre obra con un solo individuo. Él no lo salva porque usted es un metodista. Él no lo salva porque usted es un bautista. Él no lo salva porque usted es un pentecostal. Él lo salva porque él ha lidiado personalmente con usted. Y usted es salvo sobre esa base que usted ha aceptado. Por lo tanto, Dios pudiera lidiar con usted. Él no lidió con usted en el orden de su iglesia. Él lidia con usted como un individuo. Por lo tanto, cuando Dios envió sus profetas, sus mensajeros del testamento, él le habló a un hombre. Y ese hombre tenía que traer el mensaje. Otros salieron de él por todas partes llevando el mismo mensaje. Pero tenía que haber una sede. Dios siempre la ha tenido. Estoy agradecido que él la tiene esta noche. Ese es el Espíritu Santo, por supuesto, todos sabemos. Miren, no algún grupo, pero el Espíritu Santo es la sede de Dios. Ese es el mensajero de la hora. Miren, lo que es al profeta es al que la palabra siempre viene. Si ellos son un verdadero profeta de la palabra, Dios vindica su palabra por medio de ese profeta. Miren, ha habido muchos falsos profetas. Los hemos tenido por todas las edades. Regresamos al Antiguo Testamento, los vemos levantarse y hablar en el nombre del Señor. Y no era, era correcto. Dios no tenía nada que ver con eso. Él nunca vindica nada sino su propia palabra. De todos modos, él no administraría su negocio de esa manera. Solo recuerden, Dios solo vindica su palabra. Y solo un profeta verdadero es, y de la única manera que ustedes pueden saber si es verdad o no, es por medio de la palabra. De esa manera lo juzgan. Ahora, si ustedes se fijan, como en los días cuando Micaías se levantaron 400 profetas hebreos ante Acab y Josafat, y dijeron, así dice Jehová, sube y serás prosperado. Fundamentalmente estaban correctos. Entonces Micaías fue llamado a la escena, el que todos ellos aborrecían. Miren, parecía como si 400, yo no me refiero a profetas de Baal, profetas hebreos. Se pararon unánimes y dijeron, sube a Ramón de Galahad, el Señor te bendecirá y serás prosperado. Y esos hombres no eran hipócritas. Estaban absolutamente inspirados. Pero su, entonces, ¿por qué este hombrecito vendría llamado, llamado Micaías, que era el hijo de Imla, y volvió y profetizó contrario a ellos? Miren, eso requirió valor. Se requirió convicción. ¿Ven? Pero ¿cómo supo él que él estaba correcto si ustedes estuvieran parados allí? ¿Cómo lo sabría? La única manera que ustedes pueden hacerlo es tomar lo que el hombre dice y compararlo con la palabra. ¿Ven? Miren, Micaías estaba exactamente en la palabra, porque Elías, aquel gran profeta que tenía la palabra del Señor, acababa de maldecir a Acab y a Jezabel y a todos. ¿Ven? ¿Y cómo podía Dios retractarse y bendecir lo que tenía maldición? ¿Ven? Simplemente no podía funcionar. Miren, nos damos cuenta de que Dios vindica su palabra. La palabra del profeta, si es un profeta, entonces eso, Él está hablando conforme a la palabra. La Biblia dice, en lugar dice, si no dijeron conforme a la ley y los profetas no les ha amanecido. Luego llaman, entonces este mensajero llama a salir fuera, a los llamados, a salir fuera. Él está correcto según la palabra de Dios. Prueba que Él está correcto. Ahora, fíjense, fíjense ahora, llamaremos a algunos personajes y escuchen. Noé era el testigo de Dios para el tiempo del fin antediluviano. Ahora miren cuán contrario su mensaje era para todo el mundo antediluviano. Pues el hombre fue considerado un hombre demente. pues su, pero aún, Él tenía exactamente la palabra del Señor. Miren, Dios había hablado que Él no podía tolerar el pecado. Así que Él, cuando la gente empezó a pecar, entonces Dios descendió y Noé predicó el mensaje del tiempo del fin. ¿Cuándo fue? Justo antes del tiempo del fin. Este mensajero se levantó. Dios envió a este profeta con el mensaje para el tiempo del fin. Y Él fue burlado, ridiculizado, mofado y sólo la salvación de su propia casa salvó Él. Eso es correcto. Nadie le quería creer a Él, pero Él tenía el mensaje del tiempo del fin. Miren, todos los que no creyeron fueron condenados y los que sí creyeron el mensaje fueron salvos. Dios les dio vida y fueron salvos. Y los que no lo creyeron se perdieron. Miren, estoy tipificando algo. Fíjense en Dios cómo Él ha hecho esto tres veces. Y tres es el número perfecto de Dios. Dios es perfeccionado en tres. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo y justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Él es perfeccionado porque tres es su perfección. Cinco es el número de gracia. Siete es el número de adoración. Doce, cuarenta es el número de persecución. Y cincuenta es jubileo, adoración. Pentecostés significa cincuenta. Y Moisés fue tentado por cuarenta días. Cristo fue tentado por cuarenta días. Ya ven ustedes y todos esos tipos. Miren, Dios es perfeccionado en tres. Hay tres destrucciones. Una de ellas, cuando Noé entró en el arca. La segunda vez, Lot salió de Sodoma. Observen, Jesús se refirió a ellos como fue en los días de Noé y en los días de Lot. Así será en la venida del Hijo del Hijo del Hombre. Observen, uno entró, el otro salió y el siguiente sube. Ajá. Ven, ajá. Entra, sale, sube. Miren, ese es el orden del Señor. Ven, Jesús se refirió a esos dos profetas como fue en los días de Noé. Ven, y como fue en los días de Lot, Abraham siendo el profeta, como fue, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, refiriéndose a ellos. Miren, Moisés, otro profeta al fin de la edad egipcia. Nos damos cuenta de que cuando Dios iba a librar a su pueblo y los egipcios los habían perseguido tanto y puesto capataces sobre ellos, amo sobre ellos, mejor dicho, y así que, entonces, justo antes de su descripción, Dios, como siempre, él envió a un profeta con la palabra del Señor. Recuerden, el profeta estaba exactamente identificando lo que Dios cientos de años antes que eso, cuatrocientos y algo de años antes que eso, le había prometido a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, pero él lo sacaría con mano poderosa. Ustedes saben, en la zarza odiendo cuando Moisés se encontró con Dios y él le dijo a él, yo he oído los gemidos de mi pueblo, he visto sus aflicciones y me he acordado de mi pacto, recordando su palabra. Recuerden, él todavía recuerda su palabra. ¿Ven? Él no falla. Él debe hacer la misma cosa todo el tiempo. La razón que estoy diciendo estas cosas es para que podamos asegurarlo en sus mentes y piensen. Aún ustedes, personas que estuvieron enfermas, se fijaron que dije estuvieron enfermas. Miren, fíjense ahora todos ustedes deben recordar esto, que Dios no puede cambiar. Él es el Dios inmutable. Los tiempos cambian, la gente cambia, Dios es infinito, él no puede cambiar. Él debe permanecer el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él debe siempre permanecer y si nosotros creemos que esto es la palabra de Dios, podemos poner nuestra confianza en cualquier cosa que él dijo. ¿Ven? Miren, ustedes ven allí cómo viene su mensaje, cómo él envía su mensaje. Él no puede cambiar eso, él siempre lo ha hecho, él siempre tiene que permanecer él mismo. de esa manera, él siempre lo hará. Miren, recuerden, cuando lo hace él, justo antes de las destrucciones, justo al fin de la edad, es entonces cuando él envía su mensaje para llamar a salir fuera a su pueblo. Ellos siempre los confunden y aquí vienen, miren, en los días de Moisés, los creyentes fueron salvos, los incrédulos perecieron. el que creyó el mensaje de Moisés de parte de Dios, miren, ellos no lo hubieran hecho a menos que Moisés hubiera sido vindicado por Dios y probando que la palabra de Dios estaba con él. Eso lo hizo a él un profeta. Él salió allá y dijo, mañana, como a esta hora, tú verás tal y tal acontecer. Mañana. Y eso aconteció. Eso fue todo. Cualquier profeta verdadero de Dios que hable en el nombre del Señor lo hará. Y acontecerá que tal y tal acontecerá. Voy a ir a ver a Faraón, pero él se endurecerá. Tendrá un corazón endurecido. Él dirá que nos dejará ir, pero no lo hará. Y eso aconteció. ¿Ven por qué? Entonces el pueblo supo que este hombre fue enviado por Dios. Y luego ellos empezaron a ver que Dios lo bendijo y lo honraron. Y cuando le hicieron grandes cosas acontecieron. Y la gente que se burló y mofó y no aceptó su mensaje perecieron con el resto de los incrédulos. Pero los creyentes salieron y entraron en la tierra prometida. ellos fueron bajo el mensaje ungido del mensajero. Fue un mensaje de liberación que Dios prometió que él traería a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Y eso sucedió porque Dios ya lo había dicho así. Y Moisés vino y fue vindicado como el mensajero de ese día. Miren eso lo hace bastante claro para nosotros. Muy bien. Luego nos damos cuenta de que Moisés fue identificado correctamente y luego al cambio de la edad el tiempo vino para entre la ley y la gracia. tenía que venir un tiempo que este Mesías hablado habría de venir. Nos damos cuenta de que en ese tiempo la gente había enredado la ley. Lo hizo todo bajo un gran grupo de algo y tenía todo tipo de tradiciones de hombre que ellos habían insertado en ella. En el cambio del tiempo vino Jesús otro profeta el Dios profeta miren ustedes dicen él no era un profeta la Biblia dice que él era el Señor vuestro Dios levantará profeta como a mí él era el Dios profeta en el cambio del tiempo entre la ley y la gracia que él había hablado por todos estos años después que le había dado la ley a Moisés luego al cambio del tiempo cuando él dijo que acontecería entonces se regresó a la gracia y él envió a un profeta profetizando del tiempo miren los creyentes él los reunió los incrédulos perecieron en su día todos los que creyeron en él fueron salvos todos los que no creyeron su mensaje se perdieron eso es exactamente lo que aconteció en los días de Noé eso es lo que aconteció en los días de Lot eso es lo que aconteció en los otros días los días de Moisés eso es lo que aconteció en los días de Jesucristo pues ellos despreciaron el mensaje y perecieron y los que creyeron el mensaje se perdieron o fueron salvos ahora miren luego entra la dispensación de la iglesia vivimos allá en el tiempo de Noé el antediluviano entramos en la dispensación de la ley luego en la dispensación de la gracia la iglesia y ahora la dispensación de la iglesia está terminando todos sabemos eso miren si Dios hizo así y así en esa dispensación en esas otras dos dispensaciones él tiene que permanecer el mismo y hacer lo mismo en esta dispensación porque él dijo que lo haría yo lo demostraré en unos momentos por medio de la palabra que dijo que él lo haría miren él no puede cambiar su programa él es Dios fíjense en lo que hizo en aquellas dispensaciones miren llegamos al tiempo final de la dispensación de la iglesia eso es lo que leí esta noche al caer la tarde habrá luz hemos tenido bastante tiempo sombrío pero vendrá luz el mismo hijo que vino y cambió la dispensación en ese entonces viene otra vez eso va a ser de la tierra a la gloria nos iremos en esa una vez entramos la otra vez salimos y esta vez vamos a subir ven muy bien entrando saliendo subiendo estamos llegando al tiempo del fin y no solo estamos llegando ya hemos llegado estamos en el tiempo del fin que encuentra Dios en este tiempo del fin Dios encuentra en este tiempo del fin exactamente lo que el encontró en otros tiempos del fin incredulidad el siempre ha sido que cuando el viene el el encuentra incredulidad el se da cuenta de que el programa que el trazó para el pueblo allá en el tiempo de Noé si ellos hubieran vivido conforme a sus ordenanzas ofrecido los sacrificios ellos se apartaron de eso cuando el vino el encontró esto esa cosa operando mal la misma cosa que el hizo cuando vino a la tierra encontró a la gente y a los fariseos y los demás tras la ley que estaban haciendo ellos simplemente nada de sinceridad en ello en absoluto solo continuando y pasando por eso perezosamente de cualquier manera y solo con que ellos se unieran a la iglesia y eso es todo lo que necesitaban y eso es lo que él encontró y eso es lo que él ha encontrado otra vez él encuentra la misma cosa la gente no cambia así que si él envió su programa y la gente lo describió allá y ellos perecieron lo creyeron y vivieron miren sobre esos dos tiene que ser lo mismo en este tiempo tiene que ser lo mismo no siempre ha sido una batalla para el mensajero para separar lo viejo de lo nuevo siempre ha sido esa batalla para para el mensajero que iba entrando para separar lo viejo de lo nuevo aunque siempre el mensaje debe ser escritural miren porque cada uno ha predicho que el otro vendría miren tomemos por ejemplo a Jesús cuán difícil fue para que él viniera y cambiara el mensaje de la ley a la gracia sin embargo la Biblia dijo que vendría de esa manera vendrá un un mesías y será quitado el continuo sacrificio y sabemos que fue profetizado por los profetas que gran cosa fue para él hacer eso pero nos damos cuenta de que él lo hizo y el que él lo hizo porque la escritura dice y los creyentes de ese día así llamados creyentes absolutamente no estaban de acuerdo con él miren a esos fariseos saduceos ellos tenían sus propias tradiciones y nadie los iba a sacar de eso eso es lo que ellos creían su madre creyó eso su papá creyó eso y su abuelo abuela creyeron eso y Moisés así lo dijo pero el mismo Moisés que dio la ley fue el mismo Moisés que dijo que este hombre vendría y ellos fallaron en reconocerlo porque ellos tenían la palabra verdadera de Dios en tradiciones y habían dejado el principio fundamental de ello y tenía que ser de esa manera fíjense cada uno predijo que el otro vendría cada uno de los mensajeros después del mensaje predijo que vendría miren pero la gente siempre toma el mensaje del día que ellos han tenido lo establecen expliquémoslo un poquito más claro miremos a Lutero cuando Lutero predicó justificación por fe él fue el mensajero el ángel de esa edad de la iglesia muy bien de la edad de la iglesia de Sardis miren fíjense cuando él predicó él puso a los luteranos en orden miren luego aquí siguió Lutero expandiéndose y cuando Wesley vino la edad de la iglesia de Filadelfia con el mensaje de santificación pues fue difícil para Lutero ver eso esos luteranos no lo creían y luego cuando Wesley los estableció a todos como los peregrinos de santidad y los metodistas libres y demás en la santificación y luego vino el mensaje pentecostal pues fue difícil para que un metodista creyera eso ajá seguro que así fue ven es un sin embargo el uno habla del otro hablando escrituralmente Enoch habló de las destrucciones venideras por medio de su rapto yo llevándoselo a casa él fue un testigo Abraham les dijo de Moisés y Moisés habló del Mesías ven ellos continúan hablando el uno del otro el Mesías habló de este tiempo hablando de lo que esto sería ustedes dicen ah hermano Abraham oh si él lo hizo permitan solo tengo muchas escrituras escritas aquí y solo me referiré a dos o tres de ellas tomemos Mateo 24 ahora tomemos Mateo el capítulo 24 y leamos lo que él dice allí que acontecería como se levantaría nación contra nación pero recuerden entonces él llega allí y él dice como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot así será en la venida del hijo del hombre él lo predijo él predijo que estas cosas sucederían él dijo miren cuando todo esto está sucediendo aún no es el tiempo y demás pero dice de liguera aprender la parábola cuando está tierna y brotan las ramas y todos los otros árboles entonces sabéis que el verano está cerca de igual manera cuando veáis esto suceder conoced que el tiempo está cerca a las puertas miren cuando vean que la liguera brotando y todos los otros árboles comenzando a brotar era una señal Israel siempre ha sido liguera Joel aún profetizó de eso lo que quedó de la oruga comió el revoltón y derribó la cosa hasta abajo pero Dios prometió yo restauraré dice el Señor y Él lo hará pero antes que Él pueda restaurar eso de nuevo a su estado espiritual la iglesia gentil tiene que ser sacada Él no tendrá dos de ellas a la misma vez miren ustedes no pueden hacer que las escrituras se enreden así ven Él nunca tuvo dos testigos a la misma vez testigos mayores y Él nunca tuvo Él nunca Él no tiene dos iglesias a la misma vez fíjense si la iglesia gentil tiene que ser llevada primero por causa de los judíos entonces el fin de las 70 semanas de Daniel acontece los tres años y medio en que el Mesías profetizó y luego lo fue cortado el príncipe el medio de la semana se tentaba y luego hay tres semanas y media que quedan todavía y nos damos cuenta de que dos profetas de Apocalipsis Él nunca vuelve a cambiar su manto manto de nuevo de Apocalipsis 11 vienen y profetizan a los judíos miren la iglesia será llevada en ese tiempo y vemos a Israel la primera vez por varios centenares de años casi más de dos mil años ha llegado a ser ahora una nación con su propio ejército su propia moneda Israel está en su tierra natal con su propia nación propia bandera perteneciendo a las naciones unidas ella es una nación pues es una de las señales más grandes que podríamos pensar ahora mismo Israel en su tierra natal y Jesús dijo esta generación que ve a Israel regresar a su tierra natal no pasará hasta que todo haya sido cumplido ven él habló de este día permítanme tan solo dar otra en segunda de Timoteo 3 él habló de la iglesia en el tiempo del fin dijo serían impetuosos infatuados amadores de deleites más que de Dios conquistando todo el mundo eclesiástico amadores de deleites más que de Dios se quedan en casa y miran un programa de televisión en vez de asistir a una reunión de oración el miércoles en la noche ustedes dicen esos son los bautistas esos son los pentecostales seguro sí señor oh impetuosos infatuados amadores de deleites se les pone la palabra directamente debajo de sus narices ellos ni la mirarán ajá amadores de deleites más que de Dios se les dice a las mujeres que no deberían cortarse su cabello y de todos modos se lo cortan ajá amadores de deleites más que de Dios implacables calumniadores intemperantes aborrecedores de los que están bien que tendrán ustedes dicen esos son ateos no no que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella la eficacia que puede librarlos de este presente sistema mundial encantado la eficacia de ella a estos evitan no importa lo que el resto de la gente diga es usted como un individuo ante Dios usted tiene que dar cuenta no importa lo que esta mujer haga o aquella mujer haga o este hombre haga o aquel hombre haga o lo que este predicador diga o aquel predicador diga es usted y Dios que tendrán apariencia conforme a la tradición pero negarán la eficacia de ella a estos evita estamos viviendo en ese día seguro que estamos vienen otra vez en la última edad de la iglesia el espíritu santo Jesús mismo yo Jesús enviado mi ángel para testificar de estas cosas y Apocalipsis el capítulo 3 hablando de esta edad de la iglesia Jesús dando testimonio de lo que acontecerá en los últimos días el dijo la iglesia llegará a ser rica la odisea tibia simplemente puede saltar lo suficiente cuando la música está siendo tocada para gritar ven eso es correcto pero para un testimonio y una vida que se limpiará está muy lejos de eso yo no yo no les haría daño por nada pero yo tuve una visión no hace mucho de estar en el paraíso de Dios yo no puedo sino decirles la verdad Dios ayúdanos a nosotros los ministros a ser honestos en estas cosas y decir la verdad ven fría la Biblia dice que ellos serían de esa manera así que van a ser de esa manera si ocurrió perfectamente con Lutero ocurrió perfectamente con en la edad de Filadelfia con Wesley tiene que hablar y ser perfecto ha hablado y será exactamente de esa manera en la odisea rica sin necesidad de ninguna cosa podemos poner billones de dólares en edificios podemos poner todo lo que cada cada liberación mundana podemos edificar las más finas iglesias eso está bien sin necesidad eso está perfectamente bien pero estoy tratando de decir entonces cuando el mensaje comienza a ser mecido delante de ellos ellos no lo quieren a uno usted es un loco usted es un fanático usted debiera haber vivido hace 50 años ven oh ustedes pudieran pensar que yo no quisiera tener un pastor como ese es su pastor de todos modos Jezabel nunca admitiría que Elías era su pastor pero él sin duda lo era él ciertamente lo era él fue enviado un ejemplo un mensajero a la nación de Israel y hoy en día el precioso Espíritu Santo y la palabra de Dios es un mensajero a la iglesia para corregirlos y tenerlos de vuelta la palabra hablamos de ello pero ustedes no ven a nadie moverse ajá ven enredamos tanto esas cosas yo oí a alguien como un testimonio decir exántenlo a él como le exaltan ustedes a él y oh solo tienen pequeños sismos alguien dijo velad y orad eso significa mantengan un ojo abierto cuando ustedes oran miren con el otro velad y orad pues velad significa velad por la venida del Señor y está preparados en oración ven solo es darle vuelta a la cosa por lo tanto en eso que hacemos formamos una pequeña tradición de nosotros mismos y luego si si es construida por Dios o no y salimos cuando menos lo pensamos tenemos a un grupito siguiéndonos y los separamos del cuerpo principal de la iglesia eso es correcto en vez de venir y orar y resolver la cosa y permitir que el cuerpo siga adelante hacemos esas cosas si son constructivas o no si ustedes tienen la verdad entonces quédense con la verdad eso es exactamente correcto pero permitan que sea la verdad de la Biblia primero fíjense por esta edad de la odisea y los profetas o el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo el cual era el Mesías no era Pablo era Cristo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postres dos días por Jesucristo Hebreos 1 fíjense el Espíritu Santo Cristo el Evangelio centrado en Cristo la palabra centrada en Cristo y si está centrado en Cristo y ha sido bendito Dios lo bendicará que es la verdad esa es la razón que ustedes gente pentecostal recibieron el Espíritu Santo en la fe de los métodos en la fase de la santificación metodista porque ustedes estaban exactamente en la palabra esa es la razón que ustedes metodistas fueron santificados cuando los luteranos no lo creyeron ustedes estaban en la palabra así es como ustedes luteranos fueron salvos justificados porque su mensajero predicó justificación y protestó contra la iglesia católica que fue de donde todos se derivaron ellos solo querían una iglesia y ustedes regresaron a la Biblia y ustedes tomaron esa verdad de la Biblia y se aferraron a ella y luego vino Wesley con otra verdad y se aferró a ella luego vino Pentecostés con otra verdad y se aferró a ella entonces si ustedes pueden aferrarse a eso y ver que está correcto ¿por qué no aceptar toda la cosa que ha sido comprobada que está correcta? créanla toda miren cuando vemos a estos mensajeros entonces sabemos vemos a Cristo el gran Dios profeta prediciendo que estas cosas sucedan en los últimos días ¿qué está haciendo? introduciendo el tiempo de la ciega está introduciendo el tiempo en que el fruto va a ser cegado lo que será en los últimos días ¿lo ven? miren estas cosas serán en los últimos días sabemos qué tipo de cosecha estamos buscando estamos buscando una iglesia que en un tiempo tenía la luz se desvió de ella se fue desde el glamour del mundo todo pulido ¿es correcto eso? alejándose admitiendo cualquier tipo de miembro y cualquier cosa y llamándolos pentecostales bautizando a cualquiera el agua no salva un hombre se requiere la sangre de Jesucristo no hay vida en el agua la vida viene en la célula de la sangre se requiere la santificación para limpiar esa vida para matar el deseo del pecado luego el Espíritu Santo entra en esos vasos limpios y los aparta para la obra para servicio el altar santificó el vaso pero la su llenura es lo que lo puso en servicio fue puesto aparte para servicio ahora tiene que ser puesto en servicio y el Espíritu Santo pone a la iglesia en servicio me solía gustar ese cantito estaban reunidos en el aposento alto todos orando en su nombre fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio vino sí y el resto de él dice lo que él hizo para ellos en aquel día él puede hacer por ti lo mismo seguro la ciega los profetas nos detuvimos ahí en Cristo ahora solo regresemos un poquito Isaías el profeta como testificó él profetizó del tiempo del fin él dijo todo el cuerpo estaría lleno de llagas podridas toda mesa estaría llena de vómito pues hombres y mujeres hoy día toman la comunión viviendo con dos o tres esposas o dos o tres esposos correcto todo tipo de fumando cigarrillos y todas estas cosas entrando en la iglesia tomando la comunión miren yo pudiera continuar solo un poco más profundo que eso pero solo esperaría un rato quizás no sea correcto en este momento simplemente me sentí un poco limitado en lo que iba a decir pero yo ustedes pueden leer entre líneas ustedes saben lo que la biblia dice lo que son las cosas propias e impropias todas estas cosas que vemos sucediendo entonces y la nación la ciencia dice que son hace cuatro cinco años atrás son tres minutos pero a la medianoche israel está en su tierra natal la iglesia está en la odisea oh hermanos que estamos buscando que pasa estamos buscando la luz del atardecer oh me pregunto si ella viniera la reconoceríamos o se pasaría por encima de nuestras cabezas como fue allá en las otras edades ellos ellos nunca lo reconocen hasta que ya está muy avanzado ustedes recuerdan esa gente religiosa fue la que mató a los profetas que les fueron enviados jesús dijo así el dijo hipócritas dijo adornáis los sepulcros de los profetas y vuestros padres los pusieron allí y luego edificáis sus sepulcros miren a la iglesia católica romana adornó el sepulcro de san patricio adornando el sepulcro de juana de arco ellos mataron a esa mujer y la quemaron como una bruja porque era espiritual porque veía visiones la quemaron en la hoguera como una bruja 200 años después desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los echaron al río para hacer una penitencia reconociendo que ella era una sierva de cristo pero en aquel día ellos no reconocieron quien era ella mientras la iglesia pasaba y pasara exactamente por encima de la gente y ellos nunca lo reconocerán jesús ellos no reconocieron que él era el hijo de dios hasta que murió y fue sepultado y resucitó que pedro no los acusó en el día de pentecostés vosotros con manos iniquas prendisteis al autor de la vida y lo matasteis lo matasteis a él oh la señal roja destellante de su venida ha bajado amén estamos en el fin la señal roja destellante está por todas partes por todas partes y cabot está escrito el tiempo terminado que pedro no los acusó en el día de pentecostés vosotros con manos iniquas prendisteis al autor de la vida y lo matasteis lo matasteis a él oh la señal roja destellante de su venida ha bajado amén estamos en el fin amén la señal roja destellante está por todas partes por todas partes y cabot está escrito el tiempo terminado el tiempo se ha acabado la ciencia ha llegado a su fin eso es correcto ellos han inventado algo ahora que ellos pueden hacer estallar el mundo entero cada uno tiene temor del otro están en el tiempo del fin la civilización ha llegado a un punto que la gente el péndulo está oscilando hacia atrás la gente no actúa como personas civilizadas se pudieron imaginar un hombre queriendo ser un bignik con su barba colgándole así y sus pantalones cayéndosele de su cadera holgazaneando por el patio de la escuela así la inteligencia del mundo se ha de venir después de esto si hay más de ello sacando a muchachitas de 14 años allá a la calle hoy en mi motel estaba acostada una madre allá sin suficiente ropa como para llenar un mosquete o escopeta y su esposa acostada allá de la misma manera y ese viento frío ellos piensan que su cuerpo es tan bonito que tienen que exhibirlo que no se dan cuenta de que ese es el diablo eso es correcto despojándose de sus ropas solo los dementes hacen eso legión lo hizo porque él estaba loco fíjense y tenemos eso pero eso es llamado estilo eso es llamado moderno nosotros lo llamamos el diablo yo tengo la biblia para probar que es el diablo es posesión diabólica posesión demoníaca no opresión posesión él los ha atrapado eso es correcto decirles al respecto ellos explotan no quieren nada que haber con ello no señor ellos tienen sus propias ideas porque en su depósito para cadáveres al cual ellos asisten ellos nunca lo reprenden el sex appeal es practicado en las escuelas y en las iglesias y los pastores tienen miedo de reprenderlo casi nunca en lo mínimo oí un ministro el otro día dijo cuando inventaron esta cosa azul para los ojos y los labios rojos ellos hicieron un mundo más bonito un ministro del evangelio que haría un comentario como ese en el púlpito él necesita un viaje al calvario correcto eso es exactamente correcto cuando la biblia lo condena y un grupo pentecostal le dijo una hermana que vino al lugar llorando porque ella tenía su cabello arreglado en la parte de atrás de su cabeza con cabello largo le dijo su rueda de repuesto pudiera desinflarse dijo usted debe cortarse ese cabello porque la biblia dice que ella tenía en Isaías el capítulo 5 que tenía ruedas redondas como la luna miren como puede la biblia decir que una mujer que hace algo impropio no es digna para que se viva con ella cuando ella se corta su cabello ella prueba que ella deshonra su cabeza y luego el cabello largo como pueden pensar que la biblia se refiere a eso bueno que pasa con las mujeres pentecostales ustedes han visto demasiada televisión ustedes han visto demasiado del mundo y no suficiente de la palabra de Dios les interesa miren la biblia dice eso eso es lo que la biblia dice ese no soy yo ahora esa es la biblia oh sex appeal una señora me dijo no hace mucho yo estaba hablando de usar esos pantalones cortos dijo yo uso pantalones yo dije eso es peor ustedes la biblia si lo dice él no puede cambiar ustedes dicen esos son los bautistas esos son los pentecostales les estoy hablando a ustedes eso es correcto eso es verdad pero que pasa que pasa alguien dejó caer la guardia en alguna parte un anciano predicador amigo mío solía decir dejamos caer la guardia dejamos caer la guardia nos comprometimos con el pecado dejamos caer la guardia las ovejas se salieron pero como enteraron las cabras que pasa cuando ustedes dejaron caer la guardia la guardia de la palabra de Dios recuerden fue el programa de Dios fortificar su iglesia por medio de su palabra en el principio y cuando Eva razonó y dijo bueno miren que no es razonable yo puedo vivir también eso lo ocasionó y eso siempre lo ha ocasionado por esa razón a ella se le prohibió ser un predicador ven solo dejó caer la guardia de ahí es donde la iglesia los fundamentos de esos se originaron en Pentecostés y esos son los fundamentos no hay escritura para eso ven miren que hacen entonces ustedes obtienen la misma conglomeración que ustedes obtuvieron allá en el Edén fíjense miren entonces cuando venimos a la palabra ustedes dicen acerca de nadie puede resistir eso yo reto a cualquiera decirlo prediqué sobre la simiente de la serpiente muchos se enfurecieron por eso yo les he pedido a algunos hombres que vengan a encararme sobre eso no los encuentro en Chicago no hace mucho ustedes tienen las cintas ellos pensaron que me habían atrapado en algo ellos tenían a toda la gran asociación ministerial de Chicago el hermano cual es y Tommy Higgs y el hermano Carson estaban allí y dos noches antes de eso el señor me despertó en la noche dijo ve párate junto a esa ventana yo fui y había una tormenta él dijo mira ellos tienen una trampa puesta para ti él dijo en este desayuno no tengas temor ve yo estaré contigo miren esto es en el nombre del señor ustedes pueden preguntarles y darse cuenta está en las cintas predichos de antemano dijo mira no tengas temor de ir pero ve y párate dijo yo estaré contigo y el siguiente día yo me encontré con el hermano Carson el jefe de la sucursal allí y Tommy Higgs y él me dijo que yo me encontraría con ellos e iríamos a un lugar llamado el town and country para desayunar yo me senté allí exactamente yo dije hermano Higgs usted es un doctor de divinidad y vamos a encontrarnos con un gran grupo de ministros aquí en su asesión de Chicago ¿por qué no va usted y habla en mi lugar? yo he hecho muchas cosas por usted solo lo estaba probando él dijo oh yo no pudiera hacer eso hermano Brana yo dije bueno ¿por qué usted no lo hace? yo dije yo haría cualquier cosa por usted ahora ¿por qué no solo hace eso por mí? él dijo oh yo no lo pudiera hacer hermano Brana ellos no lo consentirán el hermano Carson dijo no ellos no lo harán yo dije ¿ustedes saben por qué? yo dije permítanme decirles algo es porque ustedes ustedes saben que ellos tienen una trampa interrogativa puesta para mí y yo dije ustedes la tienen miren esto está en cinta si ustedes quieren la cinta nosotros podemos obtenerla y ustedes conocen a todos estos hombres así que dije ante anoche yo vi una visión que nos sentaríamos aquí esta mañana y Tommy rechazaría esto yo dije ahora observen ustedes son ustedes tienen ese local en el hotel alquilado si el alquiler ya está pagado si hermano Carson pero usted no va a poder retenerlo eso es así dice el señor porque ustedes van a ir a algún otro lugar ese es un ese es un local verde vamos a ir a un local café yo voy a estar en la esquina el doctor Meade se sentará a mi derecha y es el ministro anciano de color y su esposa se sentará aquí a mi izquierda exactamente de la manera que sería y yo dije ahora observen solo vengan ustedes han visto a Dios sanar a los enfermos obsérvenlo en batalla una vez yo dije él es grande maravilloso dije solo observen las preguntas y vean cuan silencioso estará y cuando llegamos allí esa mañana si ustedes quieren la cinta Jim usted la tiene que no la trajo aquí mismo aquí mismo ustedes pueden obtener la cinta si la quieren en la reunión yo dije que tienen en mi contra que pasa con ustedes hombres el hermano Carson dijo bueno el hermano Blana me dijo hace dos días que nosotros tendríamos y ellos no consiguieron el edificio lo cancelaron ellos no pudieron permitirles obtenerlo porque un grupo musical lo había conseguido y no sabían que ellos tenían el depósito en ello entonces ellos tuvieron que cancelárselo a los hombres de negocios y ustedes probablemente oyeron el mensaje sobre eso el hermano Williams aquí y aquí también y él dijo el hermano Blana me dijo exactamente en donde toda la persona estaría sentada y me dijo exactamente que acontecería dijo una cosa dijo muchos de nosotros puede que estemos en desacuerdo con el hermano Blana sobre su mensaje pero dijo tendremos que admitir una cosa él no tiene temor de hablarlo así que así que entonces dijo es valiente con él dijo ahora aquí tiene hermano Blana yo dije miren antes que empecemos yo quiero que algún hombre sobre algo que yo he dicho que tome esa Biblia y se pare aquí a mi lado y ese fue el grupo más callado que ustedes alguna vez hayan oído yo dije entonces si ustedes no pueden respaldarlo déjenme en paz si hermano yo estoy aquí para poner mis esfuerzos con los de ustedes pero tenemos que regresar a hechos bíblicos dijo por qué no por qué no dejen paz a esas mujeres oh si usted es un la gente cree que usted es un un vidente de Dios yo dije yo nunca dije eso él dijo pero la gente cree eso dijo por qué no por qué no dejen paz a esas mujeres dijo y deje de decirse acerca de cómo ellas deberían vestirse y de cortarse su cabello y las cosas que ellas deberían usar por qué no les dejen paz por qué no les enseña cómo recibir dones y hacer algo para la gloria de Dios yo dije cómo puedo yo enseñarles álgebra cuando ni siquiera aprenden su ABC eso es correcto ustedes tienen que regresar al comienzo fundamental Dios ten misericordia de nosotros ahora sí señor aquí estamos el tiempo del fin la luz roja ya está allí destellando la venida del señor está a la mano sí señor escuchen el mensaje del tiempo del fin debe llenar las condiciones del tiempo del fin de donde ellos se desviaron el mensaje debe regresarlos siempre el mensaje del tiempo del fin llena las condiciones del tiempo del fin por toda la escritura tendrá que hacerlo en esta vez un llamado para regresar a la palabra original oh hermanos como los otros mensajeros lo hicieron en aquel día este mensaje tendrá que ser lo mismo se nos prometió eso Dios lo prometió en su palabra Malaquías 4 dice que sucedería y restaurará la fe de los hijos a los padres lo prometió y estamos viviendo en ese día oh siempre ha sido cada vez un grupo de líderes que confunden a la gente no es tanto la gente son los líderes que los confunden ahora ustedes dicen oh hermano Brana bueno ahora solo un momento ahora tenemos que hacer esto escritural si no es la escritura entonces no está bien por medio de sus palabras de sabiduría en su liderazgo no inspirado palabras de sabiduría mundana ellos pues hay algunos de esos genios que pueden poner eso junto pero piensan ustedes que Satanás no es un genio en eso también que no él bueno se acercó a Jesucristo y le dio un razonamiento y aún le citó la escritura él lo hizo él es un genio en eso pero Jesús nunca argumentó con él él dijo escrito está también bien apártate de mí Satanás sí un liderazgo no inspirado miren a Coré en los días cuando Dios envió a Moisés con el mensaje y Coré y Datán pensaron vinieron a Moisés y dijeron mira espera un momento tú tomas demasiado control tú piensas que eres el único granito en la playa el pato en el lago que tú eres el único te haré saber que hay otras personas que son santas también Moisés no dijo que no eran santos pero él tenía una comisión él tenía que llevarla a cabo y ellos organizaron un grupo y estaban viniendo en contra de Moisés y Dios le dijo ve párate a la puerta esos hombres tenían el incensario en sus manos y ustedes saben que hubiera logrado ese incensario Dios abrió la tierra y se los tragó y ellos tenían fuego del altar en ellos o en el fuego en el incensario tan fundamentales como eran ellos fallaron en reconocer el mensaje Dios dijo te envío a ti Moisés allá para hacer esto tú tráelos aquí ven ellos fallaron en reconocerlo Moisés era demasiado franco con ellos como fue Elías para la escuela de los profetas demasiado franco se quedó con la palabra eso es lo que ustedes gente pentecostal son tuvieron que separarse del resto del mundo estrictamente con la palabra ahora no vuelvan a caer en esa misma cosa de la cual salieron ustedes se están desviando no desprendan su ancla del calvario aférrense a la palabra de Dios porque sobre esta roca edificaré mi iglesia quédense con ella miren Datán y ellos pensaron que ellos estaban pudiera ver otros hombres ven esa es la inteligencia humana tratando de insertar sus ideas en el plan de Dios esa es una buena la inteligencia humana tratando de insertar sus ideas en la palabra de Dios no funcionará no funcionará nunca ha funcionado y nunca funcionará miren a Jesús cuando él estaba parado allí dijo ¿quién de ustedes puede rearguirme de pecado? ¿quién de ustedes puede mostrar que yo no he hecho exactamente lo que las escrituras dijeron que yo haría? yo afirmo ser el mesías y si yo no hago las obras de mi padre entonces no me crean pero si hago las obras y ustedes no pueden creerme crean a las obras que yo hago ellas testifican de mí exactamente y ellos no pudieron creerlo ellos querían sus propias maneras quizás no es su intención hacer esto y estar mal ellos no quieren no creo que los hombres quieran hacer eso yo encuentro a gente fina allá en esas grandes iglesias diluminacionales yo encuentro hombres finos pues es como el abogado dijo en la radio viniendo aquí lo extraño de esto es de como los clérigos pueden pararse en el púlpito y ven estos tiempos venir y sin que se les incite su justa indignación de los pecados del mundo y cuando un abogado tiene que pararse y decir eso y como los laicos pueden usar su dinero en todo tipo de zoológicos y parques y cosas y no patrocinar el programa de misioneros para llevarle al mundo el evangelio cuando misioneros hambrientos sin zapatos en sus pies aleluya ninguna denominación aún respaldándolos por causa de su posición a favor de la palabra de Dios nada para respaldarlos ustedes se los quieren ganar con algo para respaldarlos allá entonces que tienen ellos un gran montón de dogma un genuino y verdadero misionero con señales siguiéndole tiene que depender de una lavandera para que le ahorre algunos centavos fíjense ahí lo tienen ellos quizás no quieren hacer bueno pero que pasa con ellos están ciegos Jesús así lo dijo recuerden recuerden Jesús dijo esa misma cosa y parece que hoy ahora escuchen espero no ser un crítico cuando uno está introduciendo una verdad no no sientan que estoy criticando solo estoy tratando de yo yo amo y si ustedes no yo estoy celoso de la iglesia esta probablemente es iglesia de las asambleas de Dios o lo que sea o yo yo no sé lo que es que no me interesa a mí es una iglesia de Dios eso es lo que es creo yo es una iglesia de Dios bueno ahora todos debemos ser eso no la iglesia denominacional de Dios pero tenemos que ser cristianos en el corazón la iglesia de Dios mora dentro de los muros no el nombre y demás miren hoy hay demasiado de esto de como la membresía esto es lo que cuenta para la gente ahora miren a los bautistas teniendo un avivamiento oh ellos tuvieron uno ellos tienen un lema en el 44 un millón más en el 44 los mensajes de Billy Graham saliendo pues seguro ha causado una gran cosa los metodistas bautistas prepiterianos ha sido una gran cosa pero que tenemos Jesús le dijo a los fariseos ustedes ciegos guías de ciegos ustedes recorren los mares para hacer un prosélito y eres dos veces más un hijo del infierno que cuando el comenzó y eso es lo que tenemos hoy en día Billy Graham cuando asistí a su desayuno en Louisville Kentucky se paró allí tan severo como era el evangelista y el dijo yo voy Pablo dijo aquí está el ejemplo dijo Pablo iba a una ciudad y obtenía un convertido él regresaba un año después y tenía 30 de ese dijo yo voy a la ciudad y obtengo 30 mil convertidos y regreso en un año y no puedo encontrar 30 él dijo ¿qué pasa? y yo admiré el acercamiento del evangelista él señaló con su dedo hacia allá cerca de 300 hombres sentados allí él dijo son ustedes un montón de predicadores perezosos él dijo ustedes se sientan en la oficina con sus pies sobre el escritorio y llaman a un hombre por teléfono y le piden que venga y se una a su iglesia ustedes deberían ir a visitarlo yo me quedé allí sentado pensé oh Dios sabe usted evangelista Billy usted es un gran hombre yo soy yo soy un tonto pero permítame preguntarle algo desearía volverme y decir esto pero yo yo admiro al hermano creo que él es un siervo de Dios pero me gustaría haber dicho esto entonces Billy ¿qué tipo de predicador tuvo Pablo para continuar al suyo? ¿qué sucedió? Pablo no solo permitió que él levantara su mano para hacer una decisión él lo llevó hasta el bautismo del Espíritu Santo encendió su alma y él no podía quedarse quieto eso es lo que pasa hoy es membresía sí espacio en blanco en la cinta miembros gran membresía grandes clases de escuela dominical pagan premios para que alguien pueda hacer prosélitos y traiga alguien más de alguna otra iglesia para ver quién tenía más ¿sabían ustedes que eso es fariseísmo? y luego hacen un gran alarde de eso les ganamos el domingo pasado si ustedes han llegado a un punto en donde ustedes hacen de la iglesia de Dios una competencia una carrera de ratas entonces es tiempo de cerrar las puertas e irse a casa la iglesia de Dios es un oráculo viviente de Dios en la tierra manifestando a Jesucristo yo sé que no es popular ustedes no pueden esperar que sea esperamos estar bien hacen un gran alarde de eso pero ¿sabían ustedes que los grandes ruidos no le afectaron al profeta Elías? él oyó pasar el fuego y el humo y el trueno y el relampo y la sangre y el aceite y todo lo demás nunca le molestó ustedes saben América siempre está buscando alguna gran cosa con un montón de ruido en ello pero Dios es un silbo apacible que atraya al profeta ustedes saben una carreta iba allá al campo en una ocasión e iba rebotando haciendo un montón de ruido cuando iba allá al campo y cuando regresó pasó por encima de los mismos baches y nunca hizo una pizca de ruido estaba cargada de buenas cosas ¿ven? sí pero estamos descansando nuestra experiencia sobre un montón de ruido ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos hacer esas cosas como esas? oh hermanos y luego meter el encanto de Hollywood tener a mujeres tener a mujeres en el púlpito con ropa tan apretada y con apariencia provocativa danzando en el espíritu yo no sé qué tipo de espíritu es no quiero hacer un crítico ahora yo 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 estoy yo estoy yo yo los amo si no entonces yo me juzgará si tengo cualquier otro objetivo aparte de ese ¿ven? pero ustedes captaron eso ¿ven? allí es a donde los pentecostales se desviaron tenemos más de lo que el hermano en la esquina tenía oh tenemos más que las asambleas porque nosotros somos unitarios o somos los trinitarios y somos los oh esto eso o el otro todas todas las diferentes marcas que ellos tienen ¿ven ustedes? oh hermano eso no significa eso para Dios él línea con un individuo correcto fíjense grandes ruidos pero eso no trajo al profeta el profeta no estaba interesado en los grandes ruidos pero cuando lo oyó ese silbo apacible él sabía que eso era la palabra él veló su rostro y salió caminando ustedes saben el sol puede extraer más agua en 15 minutos sin ningún ruido en lo absoluto más que todas y hacemos más ruido extrayendo un galón de agua que lo que el sol hace para un millón de barriles eso es correcto siempre andamos buscando algo grande y un montón de burras y mucho alboroto en eso y cuando se trata del hecho de tomar la palabra entonces aquí surge la cosa ¿ven? vengan y ellos dicen bueno bendito sea Dios permítame decirle me encontré con un hombre aquí no hace mucho no digo esto para ser sacrílego por favor perdónenme si estoy pensando que lo hace sacrílego yo estaba en una reunión de carpa y el ministro un ministro pentecostal trajo a su esposa para que tocara el piano y cuando me presentó a su esposa honestamente casi me desmayaba la mujer tenía cabello muy corto rizado y ella tenía unos aretes muy grandes y suficiente maquillaje en sus labios o lo que sea esa cosa las uñas pintadas parecía que era una era de apariencia horrible uñas muy grandes y largas y de esa manera y de apariencia provocativa un vestidito cortito que ella ni siquiera podía estirarlo sobre sus rodillas cuando ella se sentaba bueno yo me quedé allí un ratito y yo dije hermano ¿heriría sus sentimientos si yo digo algo? él dijo pues desde luego que no un buen hombre y ella parecía ser una buena mujer yo dije ¿dice usted que su esposa es una santa? dijo sí yo dije disculpe la expresión pero ella se mira como un espantajo para mí yo dije eso es verdad o algo de ese estilo yo dije él dijo ¿qué quiere decir hermano Brana? oh dijo él usted es de la vieja escuela yo dije yo soy de la escuela de la escritura eso es correcto la escuela de la escritura yo no creo que una santa actúa de esa manera simplemente no puedo hacerlo cuando la biblia lo condena tanto ¿eh? muy bien pareciera que cada vez todo de lo que oímos ellos tuvieron 40 decisiones 44 decisiones nosotros tuvimos 300 decisiones bueno eso es confesión confesiones son piedras eso es correcto porque Pedro sobre su confesión fue llamado piedra piedrecita Pedro su confesión miren las piedras están bien pero ¿de qué sirve? o ¿de qué valor es una piedra para un edificio? si no hay un verdadero cantero allí con una herramienta afilada de la palabra para cortarlos y hacer los hijos de Dios ¿ven? ¿de qué sirve una confesión? por esa razón ustedes regresan y no pueden encontrar 30 de los 30 mil ustedes solo hicieron rodar las piedras sacándolas del polvo y las rodaron allá y todavía no son aptas para el templo tienen que ser cortadas llegar a la medida de la palabra de Dios colocadas allí unidas entre sí edificadas sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles jesucristo la piedra angular y el dijo el que en mi cree las obras que yo hago el las hará también eso es correcto ¿cómo podemos ser de iglesia cuando nos despreciamos los unos a los otros? él dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos cuando tuvierais amor los unos con los otros cuando hacemos prosélitos y nos dividimos y por causa de la diferencia denominacional no culpo a la gente culpo a la denominación eso es correcto no la gente el absoluto ¿ven? oh es una lástima sin embargo ustedes tienen que tener una herramienta afilada la palabra de Dios para moldearlos en los hijos del edificio oh hermanos mi oración es Dios apresúrate con Malaquías 4 danos el mensaje en los últimos días danos a alguien envía algo para salvar a esta iglesia pentecostal ¿qué tipo de mensajero nos enviará Dios para los últimos días? les diré esto mi hermano hermana como su hermano y consiervo esperando que ese tiempo llegue él será el mismo tipo de mensajero que vino la otra vez el mismo tipo él regresará la iglesia a la palabra Dios permítanos poner el fundamento para eso antes que llegue aquí antes que él venga permítanos poner un fundamento y ser piedras cortadas listas para pararnos hombro a hombro con él cuando Dios lo envíe porque él prometió que lo haría miren yo sé yo siento eso devolviéndose y recuerden con un pequeño don yo puedo captar con el discernimiento del espíritu ven miren ustedes están resistiendo eso cuando dije Malaquías 4 pero permítanme decirles algo ustedes dijeron Jesús dijo si podéis recibirlo es aquel Elías del cual se habló pero si ustedes ven lo que él dijo en San Mateo el capítulo 11 el versículo 6 si podéis recibirlo él es del cual se habló y dijo yo envío a mi mensajero delante de mi faz eso fue Malaquías 3 no Malaquías 4 porque Malaquías 4 él dijo antes que este día venga la tierra será abrazada y la gente saldrá caminando sobre ella serán abrazados como estopa eso es correcto él estaba hablando entonces del mensajero delante de su faz el cual no fue Elías eso es yo no creo en todas estas cosas que andan circulando acerca del manto de Elías y todas esas cosas yo todos esos falsos tienen que venir por supuesto para perturbar la cosa genuina cuando venga pero permítanme decirles se levantará un mensajero al fin de esta edad pentecostal y concluirá la cosa será un hombre no un grupo no una denominación sino un hombre siempre ha sido así y Dios no puede cambiar su programa él es el eterno Dios recuerden si ese mensajero Juan fue el mensajero de Malaquías 4 entonces las escrituras fallaron porque dice que la tierra será abrazada como estopa y los justos caminarían sobre las cenizas de los malos así que leanla y vean si eso no está bien ven pero Jesús nunca dijo eso él se refirió a Malaquías 3 yo enviaría a mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino para mí eso es exactamente correcto miren pero recuerden este otro iba a restaurar la fe de los hijos hacia los padres restaurar la fe de los hijos hacia la fe de los padres la Biblia original eso es exactamente lo que Moisés hizo eso es exactamente lo que Jesús hizo eso es exactamente lo que todo mensajero hizo por toda la Biblia en el tiempo del fin de esa dispensación ellos restauraron el mensaje la gente por medio de las organizaciones y cosas se llenó de prejuicios y todo en aquellos días ellos han hecho la misma cosa hoy en día así que estamos buscando un mensajero Dios envíalo piensan que lo recibiríamos no señor él será un loco y un fanático seguramente pero Dios lo probará el creyente genuino esos predestinados a vida eterna Jesús dijo todo lo que el padre me ha dado vendrá y ninguno puede venir si mi padre no le trajere y todo lo que el padre me ha tiempo pasado dado ellos vendrán eso es correcto ellos estaban yo no creo en esta enseñanza bautista aquí de de la seguridad eterna la creo de cierta manera pero yo creo que uno está seguro mientras uno esté dentro de la iglesia pero si uno se sale debajo de la sangre de Jesucristo uno no está seguro estoy seguro de la lluvia mientras yo estoy aquí adentro y cuando ustedes son bautizados dentro del Espíritu Santo y dicen que tienen el Espíritu Santo y luego niegan la palabra dicen que creen y recibieron el Espíritu Santo y luego niegan que la palabra es verdad entonces ¿cómo puede hacer eso el Espíritu Santo cuando fue él el que escribió la Biblia el Espíritu Santo negar su propia palabra decir yo yo estaba errado ¿ustedes están bien? no eso no es Dios no señor una espada aguda señor envíanos un gran mensaje eso es lo que estamos buscando entonces por supuesto cuando él viene a acomodar esas piedras y cortarlas para el edificio ¿qué sucederá? muchos de ellos no soportarán la prueba de la palabra amarán sus organizaciones más que la palabra de Dios aunque esa palabra sea vindicada por ese hombre él será un profeta que vendrá en el nombre del Señor y será el que vendrá sobre la tierra yo lo creo otros dicen ser un grupo de gente yo quiero que alguien me muestre en la Biblia en donde ser un grupo de gente Dios quebrantaría su propia palabra él no puede hacer eso no señor él prometió esto será un solo hombre y luego habrá otros con él por supuesto miles los creyentes de toda la iglesia estarán con él por todas partes como fue en los días de Noé no habrá muchos de ellos que serán salvos porque Jesús dijo como fue en los días de Noé ¿saben ustedes eso? como fue en los días de Lot cuéntenlos así será los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no ven lo que quiero decir oh hermanos mejor que hagamos un inventario pudiera ser más tarde de lo que pensamos pudiera ser que despertemos algún día y veamos que nos ha faltado algo tengan cuidado velen oren escudriñen busquen que no se les pase por alto y recuerden cuando la palabra de Dios es predicada Dios está obligado a esa palabra y la vindicará sepan lo que él dijo allí que sucedió en los días de Lot él dijo como fue en los días de Lot que sucedió allí justo antes que fuego cayera que sucederá otra vez justo antes que fuego caiga que tipo de mensaje recibirá la iglesia miren no Sodoma sino la iglesia elegida simplemente mantengan esos tres allí estaban los Sodomitas y allí estaban Lot y su grupo la iglesia formal allí estaba Abraham el elegido todos los tres recibieron un mensaje sí por medio de mensajeros diferentes observen que tipo fue a la iglesia elegida que le hizo Abraham Jesús dijo así será en la venida del hijo del hombre miren no podemos negar eso eso es exactamente lo que Jesús dijo así que por supuesto será de esa manera ahora muchos cuando Jesús vino y trajo la prueba y dijo escudriñar las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna y son ellas las que testifican de mí pudieron ellos soportar la prueba no y cualquiera sabe toda confesión de piedras que no puede soportar la prueba de la palabra es echada al montón está agrietada rajada por el agua no soportará la prueba oh hombre luego es enviada al montón de chatarra Dios siempre ha considerado el carácter en vez de las cantidades estoy terminando lo siento haberlo retenido todo este tiempo no era mi intención hacer esto permítame solo por un momento o dos hacer este último comentario luego terminaré en un minuto espero que yo yo haya dicho algo para ayudarles ven para hacerlos estudiar ven Dios siempre ha considerado el carácter no miembros y hoy en día hacemos lo opuesto consideramos miembros el buen vestir buenos pagadores en vez de carácter ajá a Eliezer le costó trabajo hasta que él encontró carácter eso es correcto a quien conseguiría él y él confió en Dios carácter para quien carácter para Isaac la novia de la cual la iglesia es tipo bueno ustedes saben eso esa fue la simiente natural de Abraham esta es la simiente real de Abraham bueno si él el el eliezer el mensajero buscando la novia y tratando de encontrar carácter si ese hombre ha venido un mensajero del último día tratando de encontrar a la novia para Cristo él no buscará una membresía denominacional él buscará un carácter que esté dispuesto observen primero buen carácter luego prepararla para encontrarse con Isaac después que él encontró carácter luego lograr que permaneciera quieta lo suficiente para escuchar su mensaje de Isaac ese es el mensajero de los últimos días la luz del atardecer es primero encontrar esa iglesia en donde creerán el mensaje buscarla pueden leer de lo que estoy hablando buscar en donde esa iglesia está que aún le permite entrar que no cerrará la puerta en su rostro y luego cuando ustedes hagan eso entonces ustedes han encontrado carácter miren si ella permanece quieta lo suficiente para que le diga como la novia tiene que ser vestida ella tiene que ser vestida permanecer quieta si ella pudiera lograr miren a esa pequeña Rebeca escuchando cada palabra su corazoncito estaba palpitando ella él él estaba diciendo a ella miren a él le había costado trabajo ¿a dónde iré? hasta que yo encuentre carácter luego cuando encuentre carácter luego hacer que ella permanezca quieta lo suficiente para prepararla para ir a encontrarse con él oh hermanos que cosa tan sorprendente quisiera que tuviéramos más tiempo en ese reloj prepararla que permaneciera quieta para escuchar su mensaje de él el ser no estaba hablando de sí mismo pero él estaba hablando de aquel que lo había enviado y él tenía los dones para probar que le había sido enviado por él amén él quería vestirla con estas cosas ustedes saben como él adornó si tan solo pudiera lograr que ella se lavara su cara ven ustedes saben simplemente me me sentí limitado en eso así que mejor que me quede callado de todos modos he dicho lo suficiente ustedes saben de lo que estoy hablando miren escuchen solo permanezcan quietos fíjense el mensajero del tiempo del fin su obra será de preparar a los santos la novia preparada para el novio ese será su mensaje ahora ¿quieren ustedes aprender el ABC para que puedan estudiar álgebra después cuando estos otros sellos en la parte de atrás son abiertos ellos solamente serán revelados a ellos eso es correcto aprendan primero el ABC que es el ABC siempre creerle a Cristo no su credo Cristo ven crean lo que él dice no lo que alguien más dice si es contrario si un hombre les dice está bien que ustedes mujeres se corten su cabello ustedes saben que él está mintiendo ahí le dice que está mal si él dice ustedes pueden ser diáconos y todavía tener cuatro o cinco mujeres él está mintiendo eso es contrario a la palabra ven todas estas otras cosas de las cuales hablamos llévenlas a la palabra y vean si la palabra la que está correcta regresar la iglesia a la palabra miren que ha de hacer este mensajero de Malaquías cuatro restaurar la fe original la fe de la resurrección que ellos vieron a Jesús después que él había resucitado los muertos lo vieron a él obrando entre ellos ellos eran hombres de pocas palabras ellos salieron y predicaron la palabra o ellos predicaron extensamente Pablo predicó toda la noche en una ocasión ve un hombre se cayó del edificio se mató él puso su cuerpo sobre él lo regresó de nuevo a la vida ven 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 siguió predicando miren fíjense que ellos eran hombres diferentes que los doctores sin filosofía en leyes los abogados y lo que sea que quisieran llamarlos hoy que separará al mensajero y el mensaje mejor dicho por medio del mensajero separará a los creyentes de los incrédulos algunos de ellos se alinearán con él y algunos no lo harán algunos de los luteranos algunos de los católicos se alinearon con Lutero algunos no lo hicieron algunos de los luteranos se alinearon con los metodistas algunos no lo hicieron algunos se alinean con Pentecostés y algunos no lo harán algunos se alinearán con la luz del atardecer algunos no lo harán ¿cómo van a saber si la luz del atardecer o no? pruébenlo con la palabra no solo una palabra toda la palabra puesta junta vean si está correcto o no en donde está entonces si este mensaje produce la vindicación de Dios obrando lo que dijo que él haría y está alineado con la palabra entonces la palabra es vindicada como en otras veces y otras profecías lo fueron fíjense cuando el mensaje cuando fíjense cuando el mensaje es rechazado por la gente y el mensajero parece está completamente derrotado él no puede conseguir otra puerta él no puede conseguir un lugar como fue con nuestro señor recuerden cuando él estaba oh cuando él estaba sanando a los enfermos el joven profeta oh que cosa él es un gran hombre hola rabí como usted es usted pero un día él se sentó y empezó a decirles la verdad él halló favor delante de la iglesia la gente miles le seguían él tenía 70 ministros a su alrededor aparte de los 12 pero un día después que él había convertido el pan en o convertido el multiplicado los panes para probar que él era Dios pues sólo Dios hizo llover pan del cielo sí ven él multiplicó los panes inmediatamente después de eso él había caminado sobre el agua hecho milagros y hecho las cosas que él había hecho para probar que él era y luego cuando él hizo eso él se sentó y empezó a hablar restricamente a la gente la gente se marchó y los 70 dijeron ah quien puede oír esto tú eres esta palabra tú derriba lo que nosotros realmente pensábamos que era algo más miren quien eres tú para decirnos estas cosas y ellos se fueron luego Jesús se volvió a su grupito como en los días de Noé como en los días de Sodoma y dijo queréis iros también vosotros entonces Pedro dijo esas grandes palabras Señor ¿a dónde iríamos? Dios nos ayude fíjense cuando el mensaje es rechazado y el mensajero parece estar derrotado ahí es cuando Dios entra a la escena su mensaje ha terminado Noé ya terminando Noé predicó a la puerta de su barca por 120 años al grado que cuando finalmente ellos se burlaron de él Noé entró en el narca pensando que que simplemente estaría bien Dios cerró la puerta y la gente se quedó alrededor para ver que iba a suceder siete días él se quedó allí y sudó la gota gorda y el séptimo día la lluvia vino ajá Moisés ¿en dónde estaba él? en el mismo puesto del deber guiando al pueblo el mar rojo se puso en su camino él estaba al fin de su camino fue entonces que Dios vino con el viento oriental y dividió el mar al fin del camino fue Daniel parado en su mensaje no me contaminaré con el mundo de este rey permaneciendo fiel a Dios estaba en el mismo fin de su camino parecía como que el fin de su tiempo había llegado lo echaron en el foso de los leones Dios entró a la escena y una mañana allá lejos en Babilonia amén puedo mirar hacia el cielo puedo ver un trono ángeles parados alrededor miro hacia allá en Babilonia puedo ver un horno ardiendo puedo ver tres jóvenes parados allí diciendo nuestro Dios es capaz de librarnos ven pero no vamos a inclinarnos a tu imagen porque es contrario a la palabra ven estamos aquí parados muy bien dijo el rey suba los escalones ustedes van a ser quemados hombres grandes y corpulentos al extremo de esta lanza allí vienen subiendo los escalones escalón tras escalón más y más caliente puedo ver a un ángel parado allá uno en el lado del trono coger una espada y se va a enarla dijo padre mira allá abajo a lo que está aconteciendo permíteme ir allá yo soy Gabriel yo cambiaré la escena envaina de nuevo tu espada Gabriel yo lo he observado ahí viene otro dijo padre yo soy ajejo yo soy el que destruye con agua en el tiempo antediloviano el hombre pecó y maltrató a tu pueblo y yo yo convertí al mundo entero en un globo de agua yo quitaré a Bailonia del mapa esta mañana permíteme ir yo sé que pudieras ajenjo tú eres un ángel fiel ven yo no puedo permitirte ir este es mi trabajo yo mismo voy a ir oye tú los viste yo los he observado toda la noche yo hice reunión de oración yo vi su posición a favor de mi palabra yo estaría allí a tiempo oh que cosa yo puedo verlo a él levantarse y su vestidura reales caer a su alrededor así y decir ven aquí viento oriental del norte suroeste entren debajo de aquella nube grande y densa allá yo voy a montarte como un carro esta mañana yo voy a ir allá a Babilonia yo voy a cambiar la escena oh hermano él estuvo allí mismo a tiempo su ojo está en el gorrión y yo sé que él me vigila él todavía está vigilando esta noche vigilándome él está vigilando todos ustedes él ha vigilado si permaneceremos o no permaneceremos que decisiones haremos si permaneceremos fieles a la palabra o nos apartaremos de ella es más tarde de lo que ustedes piensan Jacob en su camino a casa inspirado para regresar a casa su hermano iba a encontrarse con él oh pero una noche luchó con Dios él tenía temor de encontrarse con su hermano pero la siguiente mañana él era un valiente príncipe cojeando yo no necesito a esa un y a su ejército a ninguno de los dos Dios entró en la escena ven él lo hace de una forma peculiar Jesús rechazado después de ser el hijo vindicado de Dios dijo si yo no hago la sobra de mi padre no me creáis él era la luz del día él sigue siendo la luz él entró en la escena y la gente mientras que él podía el pan y los peces y los panes ellos lo seguían pero cuando él empezó a decir la verdad de la palabra eso los separó ellos tenían sus propias tradiciones a las cuales estaban aferrando era contrario sin embargo ustedes saben que él estaba exactamente con la escritura pero los ojos ciegos del mundo no lo pudieron ver tampoco lo ven ahora tampoco lo han visto en cualquier edad me refiero en su totalidad ¿qué sucedió? parecía que él estaba derrotado ¿se fijaron? que desde esa ocasión su popularidad lo dejó a él ¿cuándo? cuando él comenzó a decirles la palabra cuando él podía ir y tener y tener servicios y campañas de sanidad todos lo querían oh Rabí ven aquí y Rabí ven acá pero cuando comenzó su doctrina oh tu enseñanza perturba a nuestra gente oh qué cosa oh yo ya no puedo invitarte a mi iglesia Rabí ¿por qué? pues tú confundes a nuestra gente tu enseñanza es tan contraria a lo que creemos no ha cambiado ¿ven? no sí no podemos invitarte Rabí sin embargo él siendo bendicado probado por las escrituras quien era aún así ellos no lo podían creer finalmente él continuó hasta el último momento cuando Satanás pensó ya lo tengo lo crucificó en la cruz más y más y más y más abajo hasta que finalmente pensaron que ellos lo tenían lo pusieron en el sepulcro pero allí es cuando Dios entró en la escena del sepulcro él se levantó ¿por qué? la misma cosa Pablo él dijo todos Demas me ha desamparado todos me desampararon por causa de la palabra yo no creo que Demas iba a los centros nocturnos y cosas pero Demas quería irse Demas era un hombre rico y él quería irse con el grupo popular y así que se fue allí a donde el resto de ellos y entonces Pablo dijo todos me han desamparado ¿por qué? su ministerio él estaba llegando a la piedra de corona de ello llegando al fin su deseo era ser un mártir porque él había matado a Esteban él atestigó su muerte y la probó él quería morir cuando él a Gabo aquel notable profeta se paró junto a él y le dijo que no fuera allá a Jerusalén él dijo yo sé que no debo ir pero no solo estoy dispuesto a ir ir en cadenas y atado a Jerusalén pero estoy dispuesto a ir y morir por el Señor Jesús ¿qué fue eso? él estaba sellando su ministerio oh iglesia del Dios viviente pudiéramos hablar toda la noche ¿cómo vamos a sellar nuestro mensaje? ¿cómo lo vamos a hacer? Dios ayúdanos a tomar esta palabra a pararnos con valentía permítame morir por medio de la palabra vivir por medio de la palabra y morir por medio de la palabra esparcir la luz porque habrá luz en el tiempo del atardecer estamos en esa hora amigos creámoslo mientras inclinamos nuestros rostros primero estoy disculpándome por retenerlos todo este tiempo casi dos horas una hora y cuarenta y cinco minutos creo exactamente espero que nada haya lastimado no debemos ofender eso si eso está en nuestro si eso está en nuestro corazón y alma entonces estamos mal nosotros mismos si nosotros los ministros solo decimos esas cosas mis hermanos aquí estos hombres llenos del Espíritu Santo ven cuando yo fui salvo y le dije a mi pastor bautista que había recibido el Espíritu Santo y todas estas cosas estas y el ángel del Señor me dijo que hiciera él dijo debes haber tenido una pesadilla Billy yo dije doctor Davis yo vi a un ángel él dijo con teorías dijo eso es eso es del diablo ven oh hermanos como me dolió él dijo vas a predicarle a reyes y potentados yo dije eso es lo que él dijo dijo con una educación de séptimo grado yo dije eso es lo que él dijo él dijo quien piensas que te escuchará saliendo a predicar sanidad divina en un día como este y todo a la fin investigación científica y cosas yo dije no puedo controlar cuántos goliaths estén parados allí él dijo quien piensas que te escuchará yo dije si Dios me está enviando habrá alguien que me escuche yo no sabía de ustedes en ese entonces y cuando vine a ustedes fue como poner un guante en una mano yo encajé muy bien con ustedes los amo los amo amo a mis hermanos pastores piensan que un presbiteriano metodista luterano abriría su iglesia como este hermano lo ha hecho esta noche para que nosotros nos sentemos aquí y prediquemos este tipo de mensajes no señor absolutamente que no estos son hombres valientes que creen la verdad ahora alineense con la palabra con ellos ven manténganse apartados de las cosas del mundo hermanas permitan que su cabello crezca pónganse sus vestidos bien y púlcros vergüenza les debería dar quítense el maquillaje de sus rostros ven ustedes tienen más escritura para usar maquillaje que la que tienen para cortarse su cabello eso es correcto no lo hagan no lo hagan la biblia dice que es una cosa deshonrosa para que una mujer lo haga el cabello es su gloria ahora ustedes dicen esa es una cosa pequeña eso está correcto hagamos las cosas pequeñas y luego podemos hablar de cosas mayores comencemos bien miren hermanos oh que cosa permítame decir una cosa a los hombres señor mi hermano si usted le permite a su esposa hacer una cosa así estoy avergonzado de usted y afirma que su nombre lleno del espíritu vergüenza le debería dar permitir a su esposa salir así a la calle y ustedes se visten todas provocativas y de esa manera y saben que la biblia dice jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella ustedes dicen ahora espera un momento mi hermano yo soy inocente yo creo que usted también lo es mi hermana usted es inocente en cuanto al acto natural pero si usted se presenta así y el pecador la mira a usted y usted se presentó de esa manera quien es culpable usted lo es por presentarse así entonces en el día del juicio cuando ese pecador tenga que dar cuenta por adulterio con quien lo cometió en su corazón con usted ¿por qué? porque usted se presentó así miren eso es la verdad no lo hará no lo hará hermana por favor en el nombre de jesús pudiera pedirle como su hermano enmendarse hermano vergüenza le debería dar por dirigir su casa así enmiendese yo espero mejor de usted como hombre ven pastores que le permiten a personas entrar aceptan diáconos y todo lo demás y oficios como ese con dos o tres esposas vivas y cosas que no le da vergüenza ministro no se vergüenza de esas cosas y recibe sus miembros allí cuando están viviendo en adulterio y fumando cigarrillo y haciendo todo y nunca ni siquiera lo menciona desde la plataforma vergüenza les debería dar yo yo lloro por usted mi hermano yo lo bendiga gracias por su paciencia de tolerarme mire me pregunto la luz del atardecer ha venido la luz del atardecer está aquí regresar a la palabra ahora con sus rostros inclinados sus corazones inclinados háganse esta pregunta estoy a la altura de esta palabra estoy mi oración es desde esta plataforma oh Dios corta todo de mí lo que no sea como tú oh Dios quítalo de mí estamos aquí al fin del camino muy bien serían así de sinceros para levantar sus manos y decir Dios corta todo de mí lo que no sea como tú hazme Señor moldéame y hazme el Señor los bendiga si hay alguien que no está bien y es un pecador y ha entrado aquí esta noche y nunca ha aceptado a Cristo como salvador o un descarriado o algo y quiere regresar usted está invitado a venir a pararse aquí en el altar si usted cree que Dios oirá mis oraciones por los enfermos yo creo que Él me oirá y usted y yo juntos mientras ponemos nuestra fe sobre el sacrificio Jesucristo el Hijo de Dios y ofrecemos oración creo que Dios oirá ustedes están invitados a venir y pararse aquí para oración ahora nuestro Padre celestial te entregamos a ti esta audiencia estas palabras entrecortadas que han sido extensas Señor aún muchos se han cansado y agotado y se han ido a casa y quizás algunos se sintieron un poco mal y Señor yo yo simplemente no puedo distinguir quien está en la audiencia todo el tiempo y después de todo Padre es tu palabra y tú conoces mi corazón así que y yo estoy ahí de mí si no lo hago y yo yo lo debo hacer Señor así que pido ahora que la gente que tiene entendimiento de la palabra entienda claramente y estoy seguro que aquellos que tú has llamado a vida entenderán que no es sino un corazón lleno de amor por Dios y su iglesia que suplico estas cosas Padre prácticamente toda mano aquí fue alzada para una circuncisión para cortar todo lo sobrante que no pertenece allí Dios ayúdanos a todos me paro aquí con ellos Señor yo soy uno de ellos estoy en espera de la venida de ese feliz día milenial cuando el pecado y la vergüenza serán destruidos para siempre y Padre mientras estemos en este mundo sabemos que estamos propensos a estas cosas estamos propensos a errores estamos propensos a pecar todavía estamos caminando y aún así no lo deseamos hacer como dice la Biblia no desmayes cuando eres reprendido pero pido Padre que la reprensión de la palabra me corte tanto como corta al resto de ellos y pido Padre que ellos lo entiendan de esa manera pido que tú los bendigas ahora y que esto como pedimos ante Señor sabiendo y teniendo cuidado de lo que pedimos porque no queremos pedir mal no queremos pedir algo que sea solo para formular palabras porque estamos hablándote a ti pido que bendigas a nuestro hermanito aquí que abrió su puerta para que yo viniera esta noche pido que tú bendigas su iglesia y que cada uno de sus miembros Señor solo que esta sea un faro un lugar en donde los dones de Dios estén fluyendo y todo simplemente circulando bien bendice a todo ministro que está aquí sentado y a sus iglesias y que haya tal sacudimiento o un ruido en las balsameras del Espíritu de Dios atravesando Phoenix y trayendo las iglesias al compañerismo y a y a un gran avivamiento que los ministros no podrán predicar por causa de la gloria de Dios pero cuando los santos se reúnan temprano en la tarde que el clamor y la oración y los testimonios y los mensajes sean solo un verdadero derramamiento del Espíritu cuando toda la ciudad será atraída a venir y escuchar con cédulo ahora sana a los enfermos entre nosotros Señor dales liberación divina Padre mediante el nombre de Jesucristo ahora con nuestros rostros inclinados si hay algunos aquí que deseen pararse aquí mismo alrededor del altar ahora y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y solo vamos a talarear un cantito un buen antiguo canto del Evangelio y queremos talarear ese y cuando lo hagamos si hay alguien que desee que nosotros oremos por usted para una una experiencia más profunda para recibir el Espíritu Santo o si ustedes son salvos y todavía no han sido santificados o lo que sea estaremos contentos de hacer eso mientras tararíamos este cantito yo le amo y si ustedes en verdad le aman respetemos su palabra ahora yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación mi salvación allá en la cruz mientras están viniendo yo quiero que cada uno tome su lugar aquí ahora muy bien hermana yo le amo yo le amo porque él vengan ahora alrededor del altar ustedes que quieran venir ahora a mí me amó y me compró mi salvación allá en la ¿por qué algunas de ustedes hermanas con cabello corto no vienen aquí y le hacen una promesa a Dios quieren que se los lea de la Biblia muy bien ¿por qué no vienen y digan Señor yo quiero estar bien en todas las cosas y yo quiero comenzar bien y yo quiero tomar el camino correcto y quedarme allí te voy a hacer una promesa esta noche Señor va a crecer desde hoy en adelante la Biblia dice que es vergonzoso que un hombre tenga cabello largo se parece una mujer Dios hizo dos pactos uno con Adán y uno con Eva él los vistió diferentes son totalmente diferentes siempre han sido diferentes hay dos pactos por toda la Biblia me gustaría predicar sobre ese doble pacto una noche en alguna ocasión y mostrarles cuál es la diferencia oh hermanos es tremendo aún está en su caso de matrimonio y divorcio si tan solo ustedes supieran la verdad sobre eso resolvería todo el problema eso es correcto muy bien otra vez ahora mientras nos aseguramos ahora vengan no lo harán yo le amo necesitan el Espíritu Santo vengan párense alrededor porque él a mí me amó y quieren una caminata más cercana con él vengan hagan un voto párense junto a él y cúmplanlo no servirá de nada hacer el voto a menos que lo cumplan ustedes pueden venir a hacer su voto Dios tiene que llenarlo ustedes solo quédense con su voto ahora le voy a pedir a mis hermanos ministros si caminan aquí alrededor y se paran alrededor de esta gente preciosa mientras oramos aquí mismo hablen con cada uno pregúntenles cuáles son sus necesidades ahora mientras estamos aquí todos tan reverentes como puedan ser miren Dios los honrará solo sean muy reverentes hasta que esta oración sea hecha ustedes pueden venir aquí alrededor ahora aquí alrededor arriba y detrás de estas personas que están paradas aquí para que llore por ellas en el calvario ahora otra vez mientras hay ministros acercándose de ambos lados yo le amo yo a mi me gusta ver eso ministros de diferentes organizaciones todos en uno ahora eso es bajo la sangre porque que él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora acérquense hermanos allí a su persona junto a la que están parados pongan su mano sobre ellos y pregúntenles lo que quieran de parte de Dios no es este un tiempo maravilloso ustedes saben cuando veo esto miren aquí ministro de diferentes iglesias parados juntos alrededor las hermanas que estaban en los catres están de pie se han ido gloria a Dios tan agradecido por eso están de pie en el nombre del Señor ahora que la audiencia ahora todos inclinen sus rostros cada uno de ustedes ahora en su corazón solo hablen con Dios como ustedes hablarían conmigo como si ustedes vinieran y dijeran hermano Brana yo yo si usted ha hecho algo mal dijera lo siento hermano Brana yo yo hice esto me perdonaría por eso le haré una promesa a usted hermano Brana yo jamás haré eso en contra de usted otra vez ahora solo cambien de mi nombre de mí a su Señor Jesucristo y si necesita sanidad como si usted viniera y dijera hermano Brana yo yo estoy sin un centavo no sé en esta noche y si yo sé que si usted tuviera un dólar usted me lo daría mire ve usted no tiene que decirle a Dios si tú tienes poder sanador él lo tiene ve usted me tendría que decir si usted lo tiene pero a él usted no tiene que decirle si tú tienes él lo tiene ve así que si usted dice por ejemplo hermano Brana me daría un dólar yo 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 necesito algo para comer pues por supuesto que lo haría usted sabe eso si yo lo tuviera se lo daría a usted en cualquier momento yo tendría un corazón horrible si no lo hiciera y yo si siendo un hombre cruel y pecaminoso y teniendo un buen corazón con alguien como usted ¿cómo sería Dios? si vosotros siendo amados sabéis dar buenas dádivas cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu a los que se lo pidan si ustedes pidieran un pescado les daría una serpiente pidieran pan les daría una piedra ciertamente que no pues si ustedes le pidieran de esa manera con fe creyendo eso ustedes lo recibirían de él un millón de veces más rápido que lo que ustedes obtendrían cualquier cosa de mí y ustedes saben que yo los ayudaría haría cualquier cosa que yo pudiera cualquiera de estos hermanos lo haría sacaríamos todos los centavos de nuestro bolsillo para ayudarles haríamos cualquier cosa que pudiéramos pero esto es algo que ustedes tienen que creer por fe ahora crean que lo recibirán mientras oramos y ustedes oren y la audiencia oren y yo creo que Dios descenderá y honrará nuestra oración y el mismo momento en que ustedes sientan que lo han recibido que Dios va a contestar su oración entonces usted haga un pacto señor hice mal ya no lo haré levantaré mi mano te prometo que no lo haré Dios los tomará en su palabra y ustedes solo créanlo de esa manera y todo eso terminará entonces solo levanten sus manos y denle gracias señor he hecho mi voto y sé que es tuyo y tú prometiste contestarlo y tú no puedes fallar padre celestial nosotros tus siervos nos paramos con este grupo que ha venido al frente necesitando tus bendiciones y tu atención en este momento padre son trofeos del mensaje el tiempo de la luz del atardecer muchos de ellos señor están confesando algunos de ellos están desesperadamente en necesidad te ruego Dios que en el nombre de Jesús que tú no rechaces a ninguno de ellos porque tú cumplirás tu palabra estoy trayendo tu palabra a tu memoria señor como Pedro lo hizo y los discípulos cuando oraron en Hechos 4 ellos dijeron señor recuerda la palabra porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas ahora padre traemos tu palabra tú dijiste el que cree en mí tiene vida eterna al que a mí viene no le echo fuera el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá al juicio mas ha pasado de muerte a vida oh demos a conocer nuestras peticiones a Dios y Él nos contestará Él abundantemente el que confiesa sus pecados obtendrá perdón el que esconde su pecado no prosperará y nosotros confesamos nuestros errores yo confieso los errores de la gente yo confieso mis propios errores yo pido misericordia yo pido sanidad yo pido gracia yo pido que tú derrames el Espíritu Santo Señor ahora mismo sobre estas personas que esperan que sus vidas serán cambiadas en el bloque moldeador de Dios y serán formadas a la imagen del Hijo de Dios que el Espíritu que lo vivificó a Él que entrará en su cuerpo los hará hijos e hijas de Dios concébelo Señor nosotros creemos que estás presente nosotros creemos que honrarás tu palabra nosotros creemos que honrarás los esfuerzos de la palabra ahora envía estas bendiciones sobre estas personas mientras están esperando que tu presencia los visite aquí en el altar en el nombre de Jesús ahora si ustedes creen y creen que ustedes recibieron levanten su mano a Dios si ustedes lo aceptan como una oración de fe y su voto mientras ahora se vuelven a Dios levanten sus manos y que la audiencia se ponga de pie todos pónganse de pie los que quieren hacer una promesa a Dios ahora digan yo lo creo yo lo acepto yo lo creo ahora levanten sus manos y denle alabanza y todo terminará gloria a Dios gracias Señor Jesús por tu bondad y tu misericordia y por todo lo que tú has hecho por nosotros Señor te damos alabanza por medio de Jesucristo gracias